Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes, desde la Ciudad de México, mis queridos amigos, mis queridos carnales, mis queridos compañeros, camaradas, como se encuentran, como están pasando su mañana, que nos platican, que quieren escuchar, recuerden que es un día particular de la semana, un día inamovible, un día fijo, luminoso, interminable, monolítico, en el cual pues hay poco, poco de verdad que podamos hacer, poca injerencia en la que podríamos llegar a tener, pero también es un juego, es un jueves importante, es un jueves para todos, es un jueves de invasiones, así es, con el señor Cristian Nader, que se reincorpora después de unas larguísimas vacaciones y convalescencias bien marcadas, ¿cómo estás Cristian? Ni hao Muy bien, buenos días a ti y a tu amable auditorio Eso no fue un maullido, fue un hola en chino Ni hao Ni hao En mandarín Sí, sí, sí Pues ¿Vas a tratar de pronunciar bien a lo largo y ancho de todas estas transmisiones? Sí Es muy bonito, a mí me gusta mucho el mandarín Es muy imposible también Sí, como que las palabras básicas son muy sencillas Ajá Pero ya cuando te empiezas a sumergir se vuelve complicadísima Sí, claro Es muy interesante, muy bello idioma Pero bueno, en fin, antes de entrarle directamente a la gesta épica que nos hemos planteado para este 2019 Sí Que yo no le pondría fecha de acabe Ni haría ningún tipo de cálculo de a ver cómo lo logramos, ni mucho menos Hay que disfrutarlo Yo me dejaría llevar, me dejaría pasear por las orillas del río Amarillo, etc. Antes que eso, mi querido Nadera ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal te recibió el 2019? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles fueron tus planes? ¿Momentos chuscos, momentos chidos, momentos de oso, momentos gloriosos en estos últimos meses en que no nos hemos visto? Platícanoslo todo ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos a principios de diciembre? Pues debe de haber sido a principios de diciembre, claro Pues muy mal, empecé el año pésimo ¿Empezaste el año pésimo? Sí, ahí va la historia Y yo creo que, creo que lo mencioné hace poco Ajá No sé si por Twitter, creo que te lo dije a ti Ajá Ah, pues hasta la semana pasada hablé por teléfono por acá Claro, hace ocho días exactamente Sí, porque tuve que cancelar porque resulta que me dio salmonellosis Salmonellosis Ajá Por la, creo que es una bacteria Ajá, debe serlo Sí Pero resulta, al parecer Ajá No es que sea un mal augurio Pero me dio por comer en un restaurante chino Ajá Comí un pescado que creo que estaba medio mal cocido Ajá Y dos días después, bueno Pocas horas después Que me empiezo a morir Bueno, no a morir Pero ¿Cuántos días después? Eh, unas, yo creo que menos de 48 horas después Como que incuba esa madre No sé cómo, no sé si le puede llamar que incube Pero como que se manifiesta hasta dos días después Y me explotó el dolor en el metro Uy, maestro No Y yo Es muy doloroso Más que, sí, o sea, es que yo tenía calentura Y estaba con calentura en el metro Ajá En las calles caminando Y me sentía del demonio, así, pésimo No mames, querido amigo Y regresé a casa Y ahí fue cuando ya realmente empezó lo molesto Entonces no era lo feo Porque aparte de la calentura Empezó lo chingón, huenchón Ajá Sí, y no es No estoy exagerando Yo creo que fui al sanitario unas Treinta, cuarenta veces No mames, maestro Bajé de peso ¿Cuánto bajaste? Bajé como cinco o seis kilos ¿En serio? Sí, 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 sí Entonces Oh my God O sea, si van a comer en un chino Pues fíjense que esté Las condiciones higiénicas Pertinentes Y revisen sus platos Siempre que no estén Estén bien cocidos Bien cocinados Carajo Y en el hecho de muerte ¿Pensabas en nosotros? Sí Tengo que ir al programa Es en serio Sí la pensaba No me gusta quedar mal Y me gusta ser cumplido Entonces dije Caray Por lo menos No sé introducir algo Pero Y sí pensé Si es una maldición De mis ancestros Para que no quieren Que hable de China O algo así Pero aquí estoy Contra toda adversidad Salí avante Y bueno A darle A darle A darling Como dirían algunos Pues qué bueno Que estás recuperado Querido amigo Sí Tecitos Antibiótico ¿Cómo saliste Del mal paso? No tomé Coca-Cola Durante una Casi una semana Bueno Eso está bien Estaba furioso Una ansiedad terrible Porque sí es muy adictiva Esta bebida Y sí a base de tés Caldo de pollo Verduras al vapor Sin grasa Y poco a poco Nos recuperamos Y bueno ¿Y a ti cómo te trató El inicio del año Benjamín? Bien 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 Mi querido carnal Calma Bastante chamba Por acá Espérame Espérame Porque voy a estar Salud Listo Salí un par de días De la Ciudad de México Me fui a dar una vuelta Por Tlaxcala Por el valle El bello estado De Tlaxcala Por el bello estado De Tlaxcala ¿A qué parte de Tlaxcala? Fuiste No sabría decirte Como por región Pero sí puedo decirte Que fui por ahí Por un enorme volcán O cerro O algo así Que se llama La Malinche Cerca de un pueblo Que se llama Guamantla Que es una zona muy ganadera Por ejemplo Creo que había haciendas pulqueras Haciendas pulqueras Muchísimas haciendas pulqueras Y haciendas Sobre todo pulqueras De Maguey Y de Ganado Tal cual Y hice algo importantísimo Nadia ¿Qué? No te lo había comentado ¿Qué? Cuéntame por favor Hice algo importantísimo En el cual Está Muy marcada La importantísima Influencia Que tienes en mi vida En la de todos nosotros ¿Qué hiciste? Le declaraste la guerra A los traidores de México Dicen que Tlaxcala Son los traidores Pero no es así Mi hijo no existía Así que no No mi querido amigo Fui al lago de los reyes aztecas Ah el que está ahí en En Tláhuac Ajá ¿Y qué tal la experiencia? Muy bonito ¿Sí? Chiquito Muy controlado No es para nada El desman este De Xochimilco Polifónico de Xochimilco Dato rarísimo y extrañísimo Es una zona De migración Muy amada por Los pelícanos 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 en la Ciudad de México Querido amigo Inmensos pelícanos Gigantes Así De esos que meten herramientas En sus bocas Sí, sí Fácil, fácil Unos pavos así Como de 30 kilos 40 Con facilidad Órale Y sí Me fui a dar una vuelta Comí por allá Tomé mi tour Me llevaron a A ver cómo sembraban Cilantro Cilantro Y Y brócoli Pero le dicen brócol 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 Órale Que se me hace más bonita palabra Fíjate El brócol El brócol Pues Y nunca había visto yo un brócoli Naciendo Y es muy espectacular Sí En realidad Lo que comemos Es la parte Del brócoli Sí, 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 sí Y pero el brócoli Es también Un brócoli O sea El brócoli Es también un brócoli Exactamente Palabras de oro Palabras históricas Palabras legendarias 2018 2019 Se manifiesta Físicamente Y visualmente Como los pequeños brócolis Que comemos en las ensaladas Sí, sí O sea Todos esos pequeños brócolis En realidad forman Un inmenso brócoli Sí, sí, sí Y todas esas en realidad Son ramitas De un inmenso árbol de brócoli Sí Y yo me enteré hace poco Que son de la misma familia Que las coles de Bruselas Y todo eso ¿Ah, sí? Sí Ah, pues ahí Bueno, tiene sentido, ¿no? Sí Huelen igual cuando se preparan Bueno Pues ahí está Pues fui honrándote Y celebrándote Qué bueno Fui a darme una vuelta Al lago de los Reyes Aztecas ¿Cómo ves? Qué bueno que he sembrado Esa semilla de curiosidad De brócoli en tu sáfra Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me hubiera encantado De repasar mi Nuestro programa Sobre las líneas del metro Porque Pues es una Es un trayecto largo Sí Es un trayecto largo Uno agarra la dorada Baja hasta Tláhuac ¿Te fuiste en metro? Sí Órale Sí, sí, sí ¿No pasaste a Miskic? No, 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 no Iba muy en trayectoria directa Pero sí pasé por Miskic Por ejemplo Sí, sí Entonces, en fin Muchas gracias a ti por existir No, muchas gracias a ti Muchas gracias a ti por existir Por recibir este conocimiento Que tan amablemente les brindo ¿Tú qué hiciste para pasar bien el rato? Absolutamente nada ¿Nada? No Reposaste Reposé Estuve planeando Tengo un proyecto ahí en vías de concretarse Lo estuve planeando Descansando Pues francamente no hice mucho Pasándola bien Pasándola Más que bien, tranquilo Qué bueno Qué bueno, mi querido Cristian Sí, sí, sí Y bueno, aquí estamos Obviamente la metodología va a ser similar a Irán A Persia, Irán y a Rusia No sabemos cuántos capítulos, episodios, emisiones van a ser Pero creo que Por lo menos yo creo que una decena, ¿no? Yo no me aventuraría Es que es China Es que es China Nada más para que la banda De un calón, mi querido maestro ¿Cuántos años antes de Cristo China tiene registrados? Pues a ver, ya Que no sea mito Porque está muy entremezclado el mito La leyenda, la historia Ajá Pero podríamos decir que ya Filedignamente una historia Ajá Cinco mil años O sea, ya Ya Archivos Ya Archivos no Como tal Archivos son En total Tres mil setecientos Tres mil ochocientos años No, hombre, maestro Sí, bueno Tranquilos todos Pasémosla bien La idea es pasarla bien juntos Agradable Agustín Sabrosón Agustín Agustín Sabrosón Agustín Melgar Y Tranquilos Sí Pasémosla bien Ese es mi consejo Ese es mi llamado Esa es mi solicitud Para todos ustedes Les mandamos un saludo A toda la gente Que ya se está comunicando Le mandamos un saludo Por acá A Ob Ob Que dice Buen día Aguir las invasores Reportando Sintonía Puestísimo Para que el Master ExoSapiens Nos cuente sobre China Y dónde no comer comida china Suelta el dato Querido amigo Dónde fue Dónde te Pero a ver Ahí Debo de ser honesto Y O sea Pragmático Ahí he comido Una de los En donde me enfermé Comí también Uno de los mejores guisados De comida china Es un restaurante Que está sobre Miguel Ángel de Quevedo Perdón Sobre Avenida Universidad Muy cerca de Ya casi llegando a CEU Ajá Comí una sopa De lluvia de res Lluvia de res Es como un Eso suena No suena tan apetitoso Y suena muy peligroso Es como un potaje Ajá Con una sopa Con un trozo De carne enorme En la sopa Con verduras Y tallarines Es delicioso Ajá Lluvia de res Sopa de lluvia Pero con res Y picante No lo tengo En el panorama Para nada Pero el pescado Que probé Estaba espeluznante Y fue lo que me cayó mal Pero si quieren comer Muy buena comida china Les recomiendo ir A uno que se llama Blossom Blossom Está ahí Pero es carísimo Es el problema Está en la colonia del valle Muy cerca del hotel Bueno El World Trade Center Ah yo en estas vacaciones Conocí uno Que no es tan caro Y Tienen por lo menos Una sección Que uno si puede reconocer Como Que No se sirve Por todos lados Que es toda esta Cocina china De panecitos Al vapor Y demás Están muy de moda Ahora los panes Al vapor chinos Con frijol dulce Ajá Y se llama Tokio Bay Tokio Bay No Tokio No Pekín Bay Hong Kong Bay Algo Bay Está en la Roma Está en la Condesa En la calle De Tamaulipas No No Muy bien Muy a gusto Muy sabroso Y Se especializan en pato Y esas cositas Pato Pequines Esas cositas Hervidas Y al vapor Y demás Los dumplings Los dumplings ¿Han visto la película Que yo amo Los dumplings ¿Han visto la película De dumplings? No me suena Bueno es de horror china De una mujer Que hace dumplings O bueno Como Estos ¿Cómo se le Ravioles no? Es el nombre En castellano Pero son de fetos Oh my god ¿De sus fetos? No es como partera Con las obras Su business Pues ahí está ¿Sabes las obras Un feto? Debe ser muy tiernito La gente que come Estos cabritos Todo eso Es un feto Pero Ay Que feo eres ¿Por qué Dices esas cosas? Pues bueno ¿Por qué ¿Por qué invitas a la gente A tener pesadillas? Me dio muchísimo hambre En serio Se me está haciendo Gala boca En este momento Señoras y señores Vámonos con música Si les parece Tenemos mucho Que platicar Evidentemente No se vaya a ningún lado Esto es un FM Todo menos Listo señoras y señores Vamos a estar Escuchando extrañas Melodías Dignas de Paisajes montañosos Ríos interminables Planicias Desérticas Terreno Y terreno Y terreno Y terreno Bajo nubes Y nubes Y nubes Todo esto Con una buena 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 intersección De historia Absoluta De la humanidad Una de las historias Bueno Si es que se puede hacer Ese tipo de gradación Por lo menos si Ay ¿Qué es esto Nader? Ah Es la profundidad Es que está cantando También Sentimiento Me tocó Una vibra fina De mi De mi emotividad En fin Pero como está cantando En chino Se toma como instrumental Sí Montse Cortés Ya se conecta Porque ahí se un poco tarde Pero ya escuchando Buen día Saludos a todos Allá en cabina Y bueno Mi querido Nader Antes de entrarle A Queridos amigos Salten en su calendario A 5000 años Atrás de Cristo ¿Por qué vamos a hablar De La historia De la sinofobia? Bueno El año pasado Comenzamos La tradición ¿Si fue el año pasado? Con Rusia Empezamos ¿no? Sí Claro El año pasado Comenzamos Como hablando de Rusia De por qué Esta animadversión A Rusia Como país Y como pueblo El pueblo ruso Y de pronto Era como una historia De Rusia Libre de rusofobia Y de pronto Como que Estuvo bastante bien Fue muy divertido Extenuante Pero divertido Y se nos ocurrió Hacer luego Iranofobia Claro Que es la historia Del otro Gran rival De Estados Unidos Otra civilización También antiquísima Bueno No muy parecida A la China Pero cuyos Antecedentes También se remontan A miles de años Entonces falta Como el triunvirato Maldito Para los gringos El triunvirato Maldito Irán China Y Rusia Por supuesto Me refiero A la actual República Popular De China Vamos A ver Una cosa Voy a decir China Y me voy a referir A todo En su totalidad Me refiero Concretamente A la República Popular De China Y a la provincia Renegada ¿Cuál es la provincia Renegada? Taiwán Ajá Pero también voy a decir China como tal En ese momento Falta muchos Yo creo que muchas Emisiones para que Lleguemos al siglo XX Ajá Otra cosa Los chinos como tal O sea Hay un pueblo chino Por supuesto Un ciudadano De la República Popular De China Pero no toda la gente Que habita en ese país En ese enorme país De casi 1500 millones De personas Ajá No todos son chinos Ok Ok Hay como un gran grupo Que se les llama Los Han Los Han Esos digamos Son como Lo que nosotros Identificaríamos Como chinos El pueblo Han Que es una gran Digamos La gran tribu China Por decirlo así La más mayoritaria Ajá Pero además de los Han Hay muchos otros grupos Ajá Y hay muchos grupos Que no son No nada más De las lenguas Sino tibetanas Por ejemplo Hay grupos túrquicos Ajá Muy cerca Ya en las fronteras Con Asia Central En fin Son muchos pueblos Eh Y van a surgir Obviamente Voy a tratar de ser Fiel A hablar Con los sonidos Con los que se pronunciaría Con el chino mandarín Alguna palabra Ajá Eh Que tienen como Es diferente Es La gente siempre La pronuncia de manera distinta Porque no hay como Una traducción fiel Por ejemplo Si digo Yangtze Pues Saben que es un río ¿No? Si digo Wanghe Quiere decir Otro río Es el río amarillo El famosísimo río amarillo Que es curioso también Que al igual que En el caso de Irán O en el caso de Mesopotamia O En el caso de Egipto Ajá La vida de los chinos Desde la antigüedad Hasta la época contemporánea Está muy vinculada A las aguas Ajá De los ríos Pero A diferencia del Nilo En Egipto O del Éufrates Y del Tigres En En Mesopotamia En el actual Irak y Siria Las aguas de estos ríos Son incontenibles O sea Realmente son Un problema serio Para la República Popular De China Y creo que la última Gran inundación Fue como en los Veintes Treintas Y mató Una inundación Se supone Que más o menos A tres millones De personas ¿Tres millones? Ajá Y hay Y hay Crónicas Historiográficas De hace mil años No sé De la época De los Song De estas dinastías Que una inundación Mataba veinte millones Ajá Porque no es que Un río Se desborde No sé Con un nivel de agua Relativamente pequeño Ajá No, no, no Son torrentes Caudales Que llegan Y destrozan Todo a miles De kilómetros A la redonda ¿No? Entonces creo que La vida La vida de China Está muy Metida Con respecto A sus ríos No se puede entender A los pueblos De la actual China Sin entender Lo que ocurre En los ríos Que son como Tres en concreto De norte a sur Está el río amarillo Que es el El guanjo O guanje Le pueden decir también En medio Está el famoso Yangtze Ajá Y al sur Está el río De las perlas O el río perla El río De las perlas Que en este momento Es digamos La zona Económicamente Más poderosa Del mundo Por ahí se mueve Más del 50% Del capital A nivel mundial En el río De las perlas Es muy cerca De la zona De Canton De Hong Kong Ahí están ciudades Como Shenzhen Hong Kong Shanghai Etcétera ¿No? Entonces Pues tenemos Que empezar Con la historia De China A partir Vamos a comenzar Un poco lejano Hace 1.36 Millones de años Hace 1.36 Casi un millón Y medio de años Ahí comienza La historia de China Listos Señoras y señores Se ha planteado Más o menos El panorama Recuerden que la historia De China Es la historia De sus ríos Y también De su panorama Muy claro Y juntos Saltemos ¿Cuántos millones? 1.36 millones 1.36 millones De años Al pasado ¿Eso es antes de Cristo? Sí No pues En el ultra futuro Eh Hijos Bueno Todos preparados No sé si estamos listos Nadal La verdad No No sé si No sé si tenemos La consistencia espiritual Para comenzar este viaje Que nos hemos propuesto Bueno vamos Primero vamos a A pintar un paisaje Ajá Como tú lo mencionaste Imagínense montañas Imagínense ríos Y justo la geografía de China Que es extremadamente diversa O sea no podemos No hay como un cuadro Que marque Ah eso es China No 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 China Tenemos Bueno yo desde niño Tengo una fascinación con China Y supongo que toda Creo que en especial La gente que creció En los ochentas Principios de los ochentas Finales de los setentas Tenemos una imagen De oriente Un poco No sé si distorsionada Ajá Pero muy romantizada Ajá ¿Por qué? Porque toda la carga Que nos llegaba de cine Y de animación Tanto japonesa Como china Ajá Entonces yo por ejemplo Tengo la imagen de China Obviamente Los picos estos altísimos De Longshan Sí claro Cubiertos con una espesa Grama y Un verde ahí profundo Y un poco de niebla Sí un poco de niebla Un río ahí circundando Que te imaginas Que va a salir al dragón Ajá claro Esos serían como los paisajes De por ejemplo De Guangdong O de Sichuan Ajá Porque al igual que en occidente En Asia En extremo oriente También es esa idea Del bárbaro Ajá Y tal vez mucho más afianzada Que en Que en Que en el resto de Que en el resto del mundo De hecho para los chinos Pues nosotros somos bárbaros Debemos serlos Debemos ser No sé si en mexicano Ajá Porque hay una relación Muy curiosa Vamos a llegar a ese momento Muy curiosa entre México y China Ajá Y también entre otros países Por ejemplo Creo que la La peloteamos un poquito En nuestra Emisión sobre No me acuerdo Que tratamos ¿Desastres naturales en México? O Me acuerdo que hablamos Muy claramente de la Naochina Sí 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 Ah cuando hablamos de Filipinas Ajá Exactamente Y hay Y bueno Hubo muchos Filipinos Y en México Hay una gran comunidad china Ajá Claro Más que nada Bueno en la zona de la Ciudad de México En Yucatán Y también en la península De Baja California En Baja California Es tan importante La Presencia china Que Pues varios lugares Han adoptado La comida china O las bases De la comida china Como para crear Sus propias Comidas Es muy famosa La comida china De ¿Cómo se llama Este lugar? Que es uno de los lugares Más calientes en México Eh Mexicali Mexicali Y toda esa zona Sí Ahí es famosísima La comida china Por cierto En Sinaloa También Es una locura Y también hubo muchos pogromos Digamos Antichinos Una campaña Comienzos del siglo XX Antichin en México Pero bueno Concretamente Los chinos Ven a los extranjeros Más que nada Al gringo Y al europeo Como un bárbaro Y francamente Lo eran O sea Y hay que Vamos a empezar A introducir ideas Para que la psique Escucha Más o menos Se vaya acostumbrando El capitalismo El sistema Que domina Todo el planeta Bueno Por lo menos El 70% No comenzó En Europa Tenemos esa idea Muy metida A través De la historia oficial Incluso La contra historia oficial A través del marxismo Leninismo Que dicen Que el capitalismo Comienza en Europa Pero no es así El capitalismo Realmente comienza En China Y La revolución industrial Comienza en China O sea La primera gran revolución Industrial Es en China O sea Vamos a ir desarrollando Estas historias A lo largo De todos estos programas Pero Es realmente impresionante La historia china Y yo creo que también Acostumbrarnos Al dominio chino Yo creo que ya es momento De hacerlo Cambiar justamente De idea De quien nos va Bueno No sé si dominar Pero la potencia Dominante A nivel mundial Pues es China Ya por lo menos Económicamente hablando Y tecnológicamente Por ahí va Y militarmente Tal vez está en segundo En tercer lugar Pero Es una gran historia Y concretamente China Ellos no se llaman chinos No se dicen así Somos chinos Ellos son de Xiong Wu Xiong Wu ¿Qué quiere decir? Es el nombre Con los que los chinos Reconocen a su país Quiere decir El imperio O el país del centro Ok ¿Por qué? Porque para ellos China está en el centro Del mundo Del universo Qué hermoso Sí Qué hermoso ¿Y tienen ubicado El centro del centro? Ajá ¿Sí? Sí Concretamente Era una zona Que se llamaba Bueno Vamos a hablar de ellos Se llama Shangi Ajá Ayer Durante miles de años Todos los emperadores Realizaban su ritual Que es un concepto Que también debemos De tomar en cuenta Que tal vez Es el más importante En la historia de China Ajá Se le conoce como El mandato del cielo El mandato del cielo Eso sí Ahí sí te Sí tengo Un par de nociones Sí es Es algo muy O sea No nada más En cuanto a la relación Del emperador Porque el emperador No era como tal Un dios Pero sí era el vínculo Entre lo divino Y lo terrenal Sí, claro Y durante No exagero Dos mil Cien años Todos los emperadores En distintos lugares De la Bueno, de la actual República Popular de China Realizaban un ritual En que De alguna manera El cielo Se comunicaba con ellos O sea Lo divino Se comunicaba con ellos Claro Y ellos debían Justamente Hacer lo mejor Para Prácticamente Su pueblo Pero estamos hablando De que por ejemplo Por poner Por poner Un pequeño ejemplo En la antigüedad Lo que eran Los primeros imperios chinos Los primeros tres imperios Cuando se llegara eso Había una población Más o menos De 50 millones De personas El imperio romano No llegaba Creo que ni a los 40 millones ¿50 millones? 50 millones de personas ¿En qué año estamos? ¿Ya saltamos? No, no, no Ahorita estoy poniendo Más o menos Algunos Algunas Las bases Algunas bases Estamos hablando Más o menos Del dos mil Quinientos antes de Cristo O sea 50 millones de personas En lo que actualmente Es la República Popular De China ¿No? En comparación a eso Con el Bueno Todavía no había Imperio romano ¿No? Pero las sociedades Del mediterráneo Todo eso Pues no es nada Francamente ¿No? Y ya hace Dos mil Quinientos años Ya era la sociedad Más sofisticada De todo el orbe Un refinamiento Una sofisticación Y no solamente En las cortes También en las calles O sea Vamos a llegar a eso También cuando nos Nos adentremos En lo que es Sinofobia es con ese ¿No? Sí Ok En el confucianismo Cuando hablemos del Tao Y todo eso O sea Como el respeto Y la civilidad Al otro Eso es algo que China Siempre se ha caracterizado Mucho Como No sé si el respeto Al prójimo Pero sí Casi casi Como la tolerancia Y la quietud La tolerancia Y la quietud La quietud Hay que ser quieto Con el otro Es un gran título Para una novela Tolerancia y quietud Y quietud Es como la Sexta parte De esa De esa épica Del sentimiento Inaugurada Por las Bronte ¿No? Y por la señora Austin Sí, sí, sí Tolerancia y quietud Ya Los últimos años De un matrimonio Muy añejo Muy mujercita Orgullo y prejuicio Orgullo y prejuicio Sensatez y sentimiento Tolerancia y quietud Sí, mujeres victorianas Tuberculosas Bueno Comencemos con China Porque dije un millón de años Obviamente 1.3 millones de años ¿Por qué? Porque Hace A comienzos del siglo XX Se descubre en China Al hombre de Pekín El hombre de Pekín El hombre de Pekín todavía no es homo sapiens sapiens Es un homo erectus Eso quiere decir que China Hace Obviamente Los homínidos Que salieron de África Llegaron a China En una época remotísima El punto es Es curioso Porque hay una Con respecto a la historiografía Y a la arqueología China Con respecto a Occidente Hay muchas trifulcas ¿Por qué? Porque hay un sector importante De la arqueología Y la paleontología china ¿El imperio del centro? El imperio del centro Hay un sector importante De la arqueología china Que asegura Que El hombre de Pekín O este homo erectus Es independiente De lo que ocurrió en África O sea que El ser humano Se desarrolló No solo en África Sino que también brotó De China A partir de Digamos Otras especies De homínidos Ajá Pero esto Lo niega Totalmente La arqueología Y la paleontología Y la antropología Contemporáneas ¿No? Ahí hay un debate Muy fuerte Y muchos otros debates ¿No? Por ejemplo Se puso muy de moda En los últimos años Y vamos a llegar a eso Cuando hablemos Cuando llegamos más o menos Al siglo XIV De nuestra era Que si realmente Fueron los chinos Quienes llegaron primero Al continente americano O sea realmente Fueron los chinos primero Los proto chinos Porque de ahí Son las corrientes migratorias En parte Que cruzaron Beringia Y llegaron a México Todo el continente americano Todo el México Claro Y también Ya está Totalmente comprobado Que las migraciones De Asia Al continente americano No solo fueron por Beringia Por ejemplo Descubrieron hace poco En un cenote En Yucatán Una mujer De hace Creo que 12 mil 13 mil años Ajá Bueno resulta Que hicieron un examen Obviamente Sus muelecitas Y se llegó a la conclusión De que esta mujer Era australesia Venía de Indonesia De Indonesia O sea probablemente Hubo una migración Transpacífica No llegando hasta el Ártico Hasta Beringia Eso quiere decir Que en el caso Del continente americano Y de México Pues tenemos Un influjo asiático Importante Pero bueno Regresando a China Obviamente El homo erectus Es el primer Digamos Por decirlo El proto chino Obviamente Después Estamos hablando De un millón y medio Antes de Cristo De años antes de Cristo Sin embargo Vamos a tenernos Que adentrar Ya en la historia Contemporal de China Y comenzando Con el neolítico chino El neolítico chino Comienza en el 12 mil Antes de nuestra era Ok Así nada mas Tranquilo Es curioso que Cuando empiezan a surgir Las primeras aldeas Y la agricultura Va muy a la par Con Mesopotamia Ajá Es por ejemplo Han olvidado No se si hayan Oído hablar De Goblek y Tepe Goblek y Tepe Es como el sitio Arqueológico Más antiguo del mundo Goblek Gobekli Gobekli Tepe Tepe Está ahí en la frontera Turcosiria Ajá Y es una cosa impresionante Es así Si yo Si yo Me dijeran que Me regalan un viaje A algún lugar Iría ahí Porque Porque es digamos El lugar El que cambió Toda esta teoría De que primero fue la ciudad Y luego fue el templo No Al parecer Primero fue el templo Y luego la ciudad Ajá Es un sitio Megalítico Gigantesco Compuesto por varios círculos Hechos de piedras gigantescas Donde justamente Al parecer Se comenzó A desarrollar la agricultura Y en el caso de Chino Va muy a la par ¿No? Entonces Vamos a hacer un rápido recuento De la historia Bueno De la prehistoria china Ajá En lo digo Chino empieza en el 12 mil O sea Se empieza con la agricultura Con la domesticación de animales ¿No? Desde el 8 mil Antes de nuestra era O sea Hace 10 mil años Ya se cultivaba el mijo Curiosamente El arroz No fue el primer El primer grano En cultivarse Fue el mijo El mijo El mijo Oye mijo Oye mijo Y al mismo tiempo Ya se criaban El cerdo El perro Y el pollo El cerdo El perro Y el pollo Ya estaban dando vueltas Por ahí El cerro El perro Para comer Para comer Y como compañero Ok Recordemos ¿Cuál es ahí el Cuál habrá sido ahí el El método de ¿Cuál es esta palabra? De separación De Selección Pero es una palabra muy específica ¿Cuál? ¿Cuál? Ay que es incluso hasta medio En ciertos contextos Medio negativa De Ay no puede ser que se me haya olvidado Bueno en fin ¿Cuál habrá sido el tema? El modo de elección Para tus perros comestibles Y tus perros cuates No Eso es difícil Pero que horror Es Es que Vamos a deternos también en eso Los chinos comen todo Absolutamente todo Si Ustedes Si tienen algún amigo Cotorrón Cotorrón Que haya ido a China Seguramente les ha traído Dulces y golosinas Y snacks Chinos Son un horror Perdón Ahí empieza la sinofobia Para mí Patitas de pollo En bolsitas de Yo comí rata Si Bueno Yo comí rata en Perú Por ejemplo Pero fetos de pollo En miel Cosas por el estilo Si Entre más al sur te vayas Por ejemplo También tienen una dieta Insectívora Discriminar Como discriminaban entre perros Esa es la palabra que estaba buscando Quien sabe Pero Pues si Se han encontrado Y por ejemplo Cuando moría el amo O era una forma también muy clara De Tener amigos para toda la vida Por ejemplo Si por ejemplo Yo estuviera en la posibilidad De elegir comerte ¿No decidirías Ser un gran amigo mío? Pues si Como ese pacto suicida Que hicieron Que Fue muy famoso Creo que en Alemania Que Un tipo En un foro de internet Le pidió Que lo comiera Ah si claro Si si Y fue muy decepcionante Porque le Quería que se comiera Su pene Ajá Y cuando lo frió Se hizo chiquitito Como un chicharroncito Y se decepcionó Y se decepcionó mucho El que estaba viendo Como se comían su pene Y se desangró Ajá Está bien janibalesco Esa historia Pero es cierta Es verdad Es verdad Es real Es real Pero bueno Regresando hace Diez milenios En el ocho mil Antes de nuestra era Pues ya se había domesticado El cerdo El perro Y el pollo Y hasta la fecha Siguen consumiendo Perro Y ha habido una campaña mundial Justamente para Que dejen de hacerlo ¿No? Tanto en Corea Como en Como en China Pero bueno Todo esto ocurría En una zona concreta El río amarillo El guanje O guanjo El guanjo O sea El río amarillo Es el gran río Que está más al norte Luego sigue el yangse Y luego el río de las perlas Son como las tres corrientes Más importantes de China ¿No? Y en otra En otro afluente Que se llama el río wey ¿Ok? Entonces Esto es en una zona de China Pero también había Otros focos Digamos De civilización En distintas partes Del actual territorio chino Por ejemplo En China del Sur En la zona Digamos De Lo que actualmente Se llama Canton Digamos La zona más cercana Al mar de China Meridional Ahí es donde se da Por primera vez La cerámica La cerámica más antigua Estamos hablando También más o menos De hace ocho milenios Diez milenios ¿No? Entonces Conforme pasen Los milenios Se van a ir desarrollando Distintas culturas Hay una que se llama Yang Shao La cultura Yang Shao Que se desarrolla Del 5150 Al 2960 Antes de Cristo Ya nos estamos acercando Más o menos Bueno, no a nuestra era Pero a periodos de tiempo Más, digamos, conocidos Yang Shao Yang Shao Esta se desarrolla En la zona de Gangsu Yang Shao Yang Shao Y Hebei Las tres son provincias Chinas Ok Y las tres son Del centro Para el sur Ok ¿Cuál es el rasgo Más importante? Es la cerámica La cerámica Hasta la fecha Al igual que en Mesopotamia En otros contextos Es la forma de medir Como casi casi El desarrollo ¿Por qué? Porque más allá De los patrones Que tiene Los colores Todo esto Hay como Restos en la cerámica De metales Incluso de piedras Que previamente Una cerámica Va a ir cambiando Dependiendo La época Y dependiendo Digamos Sus ingredientes Por llamarlo de esa manera Entonces En el 8000 Antes de nuestra era Hace 10.000 años Es una fecha clave En la historia de China ¿Por qué? Porque el arroz Se domestica Ajá O sea En la zona del Yang Shao ¿Por qué qué? Se domestica el arroz El arroz Ok Que el arroz Es fundamental Para la dieta china Ajá Y de hecho Vi algo muy curioso Que es como Es toda esta Cómo se cultiva O sea El arroz Es impresionante Por ejemplo Lo que hacen en China Bueno Esto fue con el paso De los siglos ¿No? Cultivan arroz Ajá Cuando pasa La época De cultivo del arroz Los campos Ya no están inundados Porque si ustedes Han visto el arroz Crece en campos inundados Claro Muchísima agua Se secan Y la gente Siembra trigo O cualquier otra semilla Otro grano Llega la época De lluvias Acaba la Es la cosecha Del trigo Y las mismas Semillas de trigo Y de otros granos Que quedaron ahí Regadas Se van a mezclar Se van a mezclar Con el agua Y van a ser Como fertilizante Para que se cultive El arroz Y así sucesivamente Sucesivamente Es un círculo Y nunca termina Esa es como La dieta china A través del tiempo Y es realmente Impresionante Porque hay campos De cultivo Que tienen por lo menos 5000 años Y la gente No ha cambiado de lugar O sea Prácticamente sigue viviendo Esta imagen Del hombre barbado Que tiene su sombrero enorme Claro Que está descalzo En los arrozales Inclinado Inclinado Y se queda Totalmente encorvado Para siempre Esa imagen Como que es Prototípica Si nosotros Imaginamos Y este proceso De sembrar arroz Sembrar trigo U otro grano Ayuda a mantener Estos cultivos Sanos Y vivos Si Porque rotas cultivos No es un solo cultivo El problema No sé muy bien De esto Pero dicen Que entre más cultivos Por ejemplo La milpa Aquí en México Entre más cultivos Tengas Es más difícil Que una especie Infecte a otra Porque Tú solo tienes un cultivo Pues va a acabar Contra tu cosecha Un virus Pero si tienes varios No como que compensas Entonces Es la ventaja Y creo que en el caso De México Es emblemático Porque Sembramos Distinto Calabaza Frijol Chile Maíz Cacao Vainilla En otras zonas O sea realmente La agricultura Es muy diversa Y en el caso De China También No ocurre lo mismo En Europa Por ejemplo En Europa Son Relativamente más tontos En cuanto a la agricultura Ajá Y sus suelos Están destruidos Totalmente O sea Con todo respeto A las radioescuchas europeas Con todo nuestro cariño ¿No? O sea pues Que siembran Pinche mandrágora Y Trigo Trigo Y su trigo Pero realmente Allí el trigo Ya no da Ya no da en Europa Porque sus suelos Están tan empobrecidos Que por eso Realmente tuvieron Que colonizar Otras zonas Pero bueno Regresando A 10 mil kilómetros De Europa Vamos a llegar A otra cultura La cultura De Dawenku Dawenku Se desarrolla En el Del 4746 Al 3655 Todavía no hay Escritura Como se puede Obviamente El nombre Es por el nombre De la aldea Y todo No se sabe muy bien Como se llaman Estos pueblos Se desarrolla En la península De Shandong Que es la cuenca Luvial del río Amarillo Donde digamos Llegan todos los restos De todo lo que arrastra Las aguas del río Amarillo ¿Por qué son importantes Estas zonas? Porque todo lo que arrastra El río Amarillo O el Yangtze Trae muchísimos minerales Entonces quedan Digamos Anegadas Todas estas aguas Y ahí son Ideales para cultivar Alimentos Para cultivar Los granos Entonces En esta zona De Da Wenku Es como justamente Se empieza a difundir Digamos La civilización A todas partes De China Y hay tanto En el sur Como en el centro En el este Y en el oeste El este Por ejemplo Es la zona Es la zona Del pacífico Más cercana A las costas De Corea A las costas De Japón Etcétera Por ejemplo Taiwán Todavía no existe En la geografía china No saben que existe Taiwán Taiwán por ejemplo Me refiero A la república Renegada De Taiwán Porque francamente Es parte del territorio chino Vamos a llegar A entender Por qué es la república Renegada De Taiwán Ahí habitan Gente más vinculada Por ejemplo A los neozelandeses Que a China Son pueblos polinesios Pero sigue totalmente Lejano A la geografía china Digamos que China En este momento Es la zona central De la actual República Popular De China El este Hasta las montañas De Sichuan De ahí no pasan De ahí no se sabe Que hay Hay pueblos Sinotibetanos Y más al oeste Hay pueblos Nómadas Esitas Incluso hay tocarios Vamos a llegar a un punto Que veamos de los tocarios Los tocarios Eran un pueblo Induiranio Más parecido A los celtas Que habitaban En el actual Territorio chino Vamos a hablar de eso Pero bueno La siguiente cultura Que se desarrolla Son las culturas De Yangtze Las culturas de Yangtze Son las digamos Las principales Que domesticaron El arroz Y ahí se da Justamente La domesticación De un animal Que no se da En otros contextos Más que en el chino Y en el hindú ¿Cuál es? El búfalo de agua El búfalo de agua El búfalo de agua También es esa imagen Por ejemplo Han ido a hablar De Lao Tse Si es que existió Porque al parecer Obviamente no existió El desaparece Y como se va al oeste Porque es muy parecido A Quetzalcóatl O cualquier otro Personaje mitológico Después de hacer Su obra y su legado Desaparece Se va un viaje Al oeste Y se va montado En un búfalo de agua Se pueden montar ¿No? Son bestias De trasiego También Son bestias De trasiego De buenos sentimientos De buenos sentimientos Entonces La civilización Se empieza a esparcir A distintos lados Por ejemplo Las provincias Ya más sureñas ¿Cuáles son? Fujian Guangdong Y Taiwán Taiwán todavía no Lo repetimos No es una cultura china Está muy alejada Del contexto chino ¿No? De hecho Taiwán es En determinados momentos Es más cercano A lo japonés ¿Por qué? Por la cercanía De Okinawa Pero ni siquiera Okinawa es japonesa Hay un Igual algún día Que hablemos de Japón Vamos a hablar De ese gran debate Que hay Porque la gente De Okinawa No se considera japonesa De hecho Es una de las Zonas Que De las que hablamos En este recorrido Que hicimos Por territorios En independencia O en resistencia O que no se reconocían Como parte de un país ¿No? Sí La tierra del señor Miyagi Sí Claro Claro Sí Sí Ya Entonces Siguiente cultura Estas culturas Son como protoculturas No tienen como Nombre imperial Oficial Ok La siguiente se llama Dama Damaidí 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 Se desarrolla en la zona De Ningxia Ajá Que es esta zona Repleta de acantilados Y de ríos Ajá Y toda esta geografía Es que Se desarrolla entre El seis mil Y el cinco mil Antes de Cristo Que se Ahí se encuentra Por primera vez Pictogramas Pictogramas Recordemos que 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 la escritura China Contemporánea De hace dos mil Tres mil años No es No expresa Como tal Sonidos Ok Expresa Palabras E ideas Por eso Los chinos Esto es en serio No es broma Los chinos Nunca aprenden Realmente Escribir totalmente ¿Cómo? Porque hay más o menos Cinco mil Seis mil caracteres Por eso surge La idea del chino Simplificado Claro Porque realmente Es que de hecho Es un arte La caligrafía Si ustedes ven O sea Uno de los pasatiempos Y también en Japón Uno de los pasatiempos Primordiales De la aristocracia Era dibujar los caracteres Están en una hoja de papel Vamos a llegar a la invención Del papel Por supuesto Y están pintando Así con un pincel Así lentamente Un carácter Y se dedican Una semana entera A aprender A dibujar un carácter Esas escenas En cualquier película china Sobre ejército O artes marciales Son fundamentales Son fundamentales Una persona Entra a una zona O más bien A una habitación Moderana Modesta Pero Bellamente Amueblada Sí Y hay un Si no un anciano Por lo menos Un hombre mayor Sentado en mucho silencio Pasando un pincel Muy grueso Por unos pliegos Enrollados Sobre el piso Mientras suelta Palabras de sabiduría Importantes Como Wanchin Esa escena Esa escena Esa es una nube blanca ¿Has pensado alguna vez En la blancura De las nubes? Sí Y cosas por el estilo Ahora ve como Cuando yo era pequeño En mi villa Había una pequeña aldeana Etcétera Y hay que tener cuidado Porque generalmente Esos ancianos Además de expertos En caligrafía Ajá Son perfectos asesinos O sea su habilidad Con el pincel Es igual a su habilidad Con la espada Ahí está Ese es en serio Cuando ustedes vean Un anciano Asiático Chino Preferentemente En las calles Tengan cuidado Porque Nunca saben ¿Estás llamando La atención De los gorilas Para que tengan cuidado De los chinos? No Ancianos chinos Los ancianos Hay que temer Exceptoajenarios Más que nada Porque tienen Poderes terribles Ocultándose Según lo que Según lo hemos Podido Ver y atestiguar En el cine Y en diferentes Relatos Oscuros Y perdidos Hay que temer De los ancianos Chinos Ante todo De los mayores De 70 O sea no es Esos son peligrosas Máquinas de guerra Eso ahora que lo pienso Sería como Sinojerontofobia Sinojerontofobia Estoy de acuerdo contigo Mi querido amigo Siempre hay que temerle A los ancianos chinos Entonces vamos a hablar De nombres Por ejemplo Esta protoescritura Todos los arqueólogos Lo que han estado haciendo Es viendo que justamente Se puede Como Ir entendiendo El desarrollo De la escritura china A través de estos Pictogramas De hace 6 mil años O sea Se puede ver La evolución De los pictogramas Es increíble O sea Por ejemplo No sé si se puede apreciar Aquí Pero lo voy a hacer Por ejemplo Es más o menos Tampoco Soy como Experto Pero digamos Hace 6 mil años Ajá Este pictograma Era lluvia A ver Enseñalo a la cámara Estamos viendo Una paréntesis Invertido Hagan de cuenta Un corchete Con tres Líneas Adyacentes Es digamos Hace 4 mil años Ajá Y en la actualidad Más o menos O sea Tampoco Ay ¿A poco sabes escribir Lluvia en chino? Sí Y también hombre Pero no me acuerdo bien Como es Y ahora Es digamos algo así Solo como con tres cosas Hagan de cuenta Que la misma imagen Que tuvimos En un principio Nada más Le crecieron cuernos Y le salió una patada más Sí Y esa es la evolución De las lenguas chinas Por eso se puede entender El idioma Es una gran ventaja Es una gran ventaja De un país tan grande Como China Con diferentes lenguas Y dialectos Que el pictograma Puede expresar lo mismo Tanto en chino mandarín Como en chino de cantón Chino de cantón Sí El cantón es ¿Por qué? Porque el pictograma Es el mismo Simplemente Lo puedes leer En tu lengua nativa Pero siempre va a ser el mismo Ahí está Es una idea No expresa sonidos Como tal Es una ventaja Pero bueno Esta protoescritura Digamos Se desarrolló A partir del séptimo milenio Antes de nuestra era ¿No? Pero bueno Ahora es el momento Justamente De pasar De Ya que nos estamos Adentrando a la historia Digamos como tal Pasamos Tenemos que Sumergirnos En ese oscuro Momento Que no sabemos si es mito O es historia Ajá Porque Al igual que En occidente Por ejemplo El ejemplo más Emblemático Digamos La Ilia y la Odisea Que se puso de moda Hace poco Leer a Homero ¿Se puso de moda? Sí Hasta en Twitter Hubo un trending topic Leyendo la Iliada Y algo así Ah ¿En serio? Sí, sí, sí Ah pues está bien Es de los primeros trending topics Que me agradan Bueno Vamos a llegar a una época Que se llama La época de los tres augustos Y los cinco emperadores Los tres augustos Y los cinco emperadores Estamos en el cuarto milenio Antes de nuestra era Cuarto milenio Antes de nuestra era Cuatro mil años antes de Cristo Sí Y Ahorita en este instante Justamente en este instante Mi querido Nader Dijiste que era una época Oscura No sabemos si es real O mítica 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 Como la época homérica Ah Es como una época de héroes De batallas Epopeyas Epopeyas Hay Se supone que Previamente a que surgiera Vamos a llegar al punto En que vamos a hablar De Chi Este Chi Chi Wandi Ajá Que es tal vez Tal vez lo hayan escuchado hablar Chi Chi Wandi Es el hombre De los hombres más poderosos De la historia Ajá Y también de los más dementes De la historia El del famoso La famosa tumba del cielo El del ejército De terracota El que quería para Para no morir Era de que se sacaba Sus shots de mercurio Ajá Sus shots de mercurio Mi querido Nader Mi querido camarada Mi querido maestro Ajá Tomémonos un segundo Exactamente Ustedes no lo están viendo Pero se está Empezando a jalar Las barbillas El señor Nader Y cerró Entrecerró los ojillos A manera muy El maestro nube blanca El maestro nube blanca ¿Te podemos decir Maestro nube blanca A partir de este momento? Sí, por supuesto Ahí está, maestro nube blanca Tomémonos un respiro Para entrar Para que la gente Vaya al baño Haga sus cositas Ahí en su casa En su trabajo Resuelva sus pendientes Y demás Y nosotros regresamos En unos segundos No se vaya a ningún lado Seguimos con la historia De la sinofobia Aquí en su no FM De confianza El siguiente bloque Viene lleno de Aceros Cobres Viene lleno de Caballerías Viene lleno de Pues mitos Y de ¿De qué más viene Cargadito Mi querido Nader Viene cargado De Una filosofía Que se adentra En nuestros corazones Ahí está ¿Ya saben De qué estamos hablando? Yo creo que sí Ya se lo imaginan Regresamos en un segundo No se vaya a ningún lado Esto es no FM Todo menos miedo Y estamos de vuelta Mis queridos gorilas En esta primera emisión De muchísimas Sobre La historia De la sinofobia Listo Mis queridos gorilas En el bloque pasado Nos dimos un paseo Por la prehistoria Prehistoria Super mega Prehistoria China Conocimos un poquito De La razón Y forma De sus ideogramas Conocimos los cuatro ríos ¿Son cuatro? Son muchísimos Pero son tres Los principales El río amarillo El Yangtze El Yangtze Y el río de las perlas El río de las perlas Ahí está señores y señores Conocimos Algunas primeras culturas Que empezaron a desarrollarse En la región Hace muchos Muchos milenios Y tenemos varios comentarios Y varios saludos Así que Atendámoslo rapidísimo Uguiño Dice por acá ¿Cómo ha estado Asunto ese De los restos Australianos Que encontraron? No sé Link Por favor ¿Qué restos australianos? No sé Restos australianos Así dice Te lo juro Link Por favor ¿Habrá podcast De la sesión de hoy? Se queda grabado ¿Se queda grabado En YouTube? Lo tengo que editar O sea Transmitimos Luego edito el video De la transmisión Con el audio Y luego ya lo estaré subiendo Lo podrán ver Y disfrutar En el canal De Exo Sapiens Ahí está Y también dice Que te dé ¿Cuál es tu comentario Sobre Venezuela? No pues de que Es otro proceso O sea ya se venía Esto fraguando Desde hace mucho tiempo Sale este guaidó Casi casi Bueno no de la nada Pero esta asamblea Que el gobierno Venezolano reconoce Y está muy bien Que resuelvan Sus asuntos Entre ellos Pero que ya se invoque Una injerencia extranjera Como lo están haciendo Este llamado grupo De Lima Golpista Y al mismo tiempo Washington Y que están jugando Con fuego Porque realmente Con Bolsonaro Alado en la frontera Brasileña Y con Duque En Colombia Esto se puede salir De control En cualquier momento Y es lo que busca Washington Que se salga de control Están presionando En esa dirección Muy claramente Y curiosamente Le decía Benjamín Que ayer Este El descendiente De Francisco Madero Gustavo Madero Que es su Él era su tío abuelo Aparte es su efigie Es su efigie Es como una monografía Es una pinche Obra de Admiración Y celebración Del ADN O sea Él estaba manifestándose En contra del gobierno Venezolano Con los opositores Aquí creo que En la Ciudad de México Pero creo que este hombre No recuerda Que su Que su tía abuelo Fue asesinado Por un complot gringo A través de La decena trágica Si claro Entonces bueno No hay ni memoria En eso Pero eso opino Sobre Venezuela El ángel Dice por acá Gracias a Dios Regresan las invasiones Ahí está Mi querido El ángel ¿Cómo estás? Gracias a Nia Huá Exactamente La diosa madre De los chinos Virginia dice Están hablando Sobre la historia De China Y está bien interesante En UFM Muchísimas gracias Mi querida Virginia Bienvenida Aquí a tu casa Por acá Yona dice Por acá Me encantó Su advertencia Sobre ancianos Calígrafos Pues cuidado Cuidado Nunca se sabe Chinos de más de 70 años Con pincel en mano Máquinas de guerra Ahí está También el señor Felipe Bracho Dice saludos Ancianos chinos Porno FM Listo Y nos manda un video De De Una mujer china Me parece Que está escribiendo Con las dos manos Al mismo tiempo Ah sí Lo vi ahorita El gif O sea Como dos Con Sí con dos pinceles En dos lenguas Dos dialectos chinos Exacto Es que los chinos Tienen esas cosas Que arman 17 cubos Rubik's En un minuto Sí Cosas así Sí sí Realísimo Muy intenso Juan José Sánchez dice Estoy desayunando en Tlalpan Y en la mesa contigo Está el bebé perdido De 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 Benjamín No maestro No sé No sé No 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 Tranquilos todos Tranquilos todos ADN Primero que nada Pruebas Yo estoy dispuesto Montse Cortés Dice Por acá Un poco tarde Pero ya escuchando Buen día Gorila Saludos a todos Allá en cabina Mi querida Montse Muchas gracias Por estar pendiente Por acá también Está ¿Quién más tenemos por aquí? Sí tenemos varios comentarios más Vivian Vivian Online Dice Buenos días Listos Y preparados Para el inicio De la tercera temporada De invasiones Bañados Y desayunados Yo ni me bañé Ni me desayuné Querido maestro No hay tamales Estaba apostándole a la señora De los tamales Y ha desaparecido Eso es de temerse Estoy muy intrigado Y preocupado por ella PandaDrogs Dice por acá Es un gusto escuchar Que el maestro ExoSapiens Ya está recuperado Y de vuelta Con invasiones Hoy estoy aquí Gorilas Ayer y antierno Pero hoy sí Y hoy Nada más importante Que el hoy El ahora Así que Abrácenme Apapachenme Escúpanme Pero con todo Menos miedo Mi querido PandaDrogs Usted es un poeta Y un hombre De mucha visión Hacia el futuro Y hacia el adentro Buen día Pandas gigantes Ahí está OB dice por acá Buen día Gorilas invasores Reportando sintonía Apuestísimo Para que el máster ExoSapiens Nos cuente sobre China Y dónde no comer comida china Listo Ya nos platicó un poquito De sus malas experiencias Intestinales últimas ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Ya Hasta ahí Nos quedamos En todas nuestras interacciones De esta mañana Ah bueno no Espérame un segundo Shander También se comunica Y dice Así como el maestro ExoSapiens Regresó con invasiones Yo hago lo mismo Saludos gorilas Y al tiro Mi querido Shander Bienvenido Muchísimas gracias Por estar presente Y muchísimas gracias Por ponernos atención Y escuchar esta Primera emisión De una serie Que no tiene que ¿Por qué tener final? Llamada Historia De la Sinofobia Continuando con las sagas Historia de la Enanofobia Historia de la Rosofobia Estamos comenzando Justamente el día de hoy La historia De la Sinofobia Mi querido Nader ¿Para dónde jalamos? Oye En algún momento A lo largo de este bloque Voy a salir unos dos minutos Porque necesito hacer una llamada De teléfono ¿Va? Pero tú te quedas acá En la exposición macabra De tu luminoso cerebro Por cierto Dije que había una diosa madre Que es Niua Es la diosa madre china Y su consorte es Fushi Que es el masculino Y se representa a través Del lodo amarillo Del río amarillo Ajá O sea es como Tal es la importancia De los ríos Para los chinos Ajá Y otro nombre curioso Además del imperio Del centro O la nación del centro Es Xiongguo También tiene el nombre china De Tianxia Que es el país bajo el cielo El país bajo el cielo Qué bonito Pero bueno Regresando a esa época Del mito Se supone que Los fundadores de China Previamente Al surgimiento De las dinastías Estamos Obviamente Estos personajes Son históricos Probablemente basados En caciques O señores de la guerra Del neolítico Pero se le llama El periodo De los tres augustos Y cinco emperadores Tres augustos Y cinco emperadores Las fuentes varían No son siempre la misma En cada región de China Van cambiando Pero como la más aceptada Es que estos personajes Vivieron entre el cuarto Y tercer milenio Antes de nuestra era O sea más o menos Hace cinco mil años El primer digamos Augusto O sea cuando digo Augusto Me refiero a un hombre Noble, sabio Un especie de rey El primero fue El augusto celestial Que gobernó Con el poder del cielo El siguiente El segundo fue El augusto terrenal El tercero fue El augusto humano El augusto humano No mames Está increíble El cuarto ya tiene nombre Se llama Suiren 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 Que es el inventor del fuego Es quien inventa el fuego El quinto se llama Fushi Es el quien trajo la escritura La pesca Y la caza Y finalmente está Y finalmente está Shen Hong Que es el que trajo La agricultura Ah Shen Hong Cabrón eh Esos son como digamos Los augustos Por llamarlo así Pero luego Están los emperadores Están Xuanzhu Diku Tangyao Y Yushan Ajá Y finalmente El quinto emperador Es el como el más famoso Se le llama El emperador amarillo El emperador amarillo El digamos El primer emperador mítico En la historia de China El primer Wang Di Wang Di es el nombre Como que se le podría conocer Como emperador en occidente Claro Que sería el padre Al igual que los otros Augustos Emperadores Fueron padres de algo La agricultura El fuego La pesca Etcétera Él es el padre Del estado centralizado Así es conocido Como el padre La paternidad Del estado organizado Como tal Porque vamos a recordar algo Si hay algo que importe a China Es justamente El estado centralizado No por eso Surge un movimiento filosófico Llamado legalismo Ajá No me falta mucho Para que nos adentremos a eso Sí, sí, sí Porque por más de Estas ondas filosóficas Profundas Religiosas En el caso de Lao Se es religión totalmente Ajá En el caso de Confucio O vamos a Bueno, lo vamos a hablar El nombre real de Confucio Es más que nada Cuestiones éticas y morales Pero todo lo que Este pensamiento Que se desarrolla en China Es justamente para crear Un estado fuerte Sólido No hay nada más ¿Ok? Y hasta la fecha A partir de la República Popular De China Las bases de Confucio Se toman Son muy importantes ¿No? Pero bueno Además de ser padre Del estado centralizado El emperador Amarillo También es el Santo patrono De las artes esotéricas Santo patrono De las artes esotéricas Él supuestamente Gobernó China O una prototerritorio chino Del 2698 Al 2598 O sea vivió 100 años Ok Obviamente es un personaje Mítico Claro Probablemente sea basado En algún personaje Algún cacique Pero bueno Además es Como Pues todos los personajes bíblicos O Aquiles O Héctor O París Etcétera ¿No? ¿Cómo se llama el viejo? El viejo se le llama Wang Di No, no, no El viejo de la Biblia ¿Cuál? ¿Abram? No ¿Cuál? No ¿Cuál? Ahí está lleno de viejos Sí, es verdad Perdóname Uno muy, muy viejo Ah, este Enoch No, no, no Un viejo Muy viejo Que de hecho es una Frase ya muy popular Como Matusalén Matusalén Pues creo que Matusalén No me acuerdo si Enoch Es padre Matusalén O viceversa Pero él vivió Creo que 500 años Algo así Sí Pero bueno En el caso de este personaje Totalmente mítico Entre comillas Al parecer fue líder De un clan tribal En la zona de Shansang O Henan ¿Ok? Eh Y al igual que otros Otros seres míticos Otros dioses Otros grandes hombres míticos Él nació de un parto Extraordinario Al igual no sé Que otros personajes Por ejemplo Un Jesús Un Dionisio Etcétera ¿No? Generalmente los padres Fundadores de naciones Tienen un origen sobrenatural Siempre Entonces Por ejemplo Conforme nos iremos Adentrando en la historia De China Todas las dinastías Los van a considerar Este llamado Emperador Amarillo Como justamente Su antepasado Y el fundador De las dinastías En una época arcaica Una de estas dinastías Son los Shang Que son la Después de la dinastía Que hablaremos En unos momentos Es la siguiente Gran dinastía ¿No? Entonces Él es padre Él supuestamente También es inventor Del calendario Por supuesto En estas figuras Se sintetizan Todas las ideas Y el transcurso De la historia china ¿No? Porque además Del calendario También inventó Supuestamente A ver Abro comillas El fútbol Obviamente Obviamente Si ustedes Se ponen A escarbar En la historia De China Van a encontrar Algunos Un simil Parecido al fútbol Que es un juego Como que se jugaba Con tres personas ¿Se acuerdan Del haki? Bueno Es algo muy parecido Al haki Que dominaban Una pelotita Y la pasaban Obviamente No es fútbol Ni es Es algo Digamos Lo que podría ser El juego De pelota Mesoamericano En nuestras tierras ¿No? Entonces Este hombre También era el padre De los astrónomos Y de los matemáticos Que en ese momento Eran como artes Obviamente Son ciencias En la actualidad Pero en ese momento Estaban mezclados Con la astrología Y en el caso De las matemáticas En el caso chino La numerología Es muy importante ¿No? O sea Realmente Esta frontera Entre la ciencia La pseudociencia El esoterismo En el caso chino Es una frontera Como que muy Digamos Muy endeble Pero bueno Después de hablar De tantos personajes Míticos Es momento Ya de llegar A una dinastía Que hasta hace Cien Cien Cincuenta años Se consideraba Como un mito Como una dinastía mítica Me refiero concretamente A los Shia Los Shia Se podría considerar Como la primera Gran dinastía En la historia De China Todavía Han buscado En muchas zonas De China Como una Un lugar Donde se asentaba Esta dinastía ¿No? Y han buscado Diferentes pueblos Para ver Cuál era la dinastía De los Shia Porque es una dinastía Entre mítica Y real Hay muchas civilizaciones Que se empatan Con esta supuesta Supuesta dinastía Más que nada En la zona Más cercana Al Pacífico Y al centro De la actual República Popular De China La dinastía La dinastía Shia Supuestamente Se desarrolla En el Valle Del Río Amarillo En la zona De Sigmanshin Digamos En una zona Donde desembocaban Todas las aguas De este limo Casi casi mágico Que contribuía A la agricultura ¿No? Entonces Quienes Mencionan A la dinastía Shia Es un personaje Concreto Que es muy famoso En China Que es un personaje Real Que se desarrolla Más bien Que vivió A comienzos De la era cristiana Si no me equivoco Es la dinastía Han Es la segunda Gran dinastía Después de la dinastía Chin Bueno Este hombre Se llamaba Simashen ¿Quién es Simashen? Es el gran historiador Así se le conoce Como el gran historiador Es el nombre Digamos Clave Este digamos Fue el primer hombre Que historizó Todas las prácticas De De la aristocracia China Al parecer Era un archivista Y también registró El pasado Más antiguo Del actual Territorio chino Entonces En su crónica Del siglo I Habla de una dinastía Llamada Shia A través de otro Fundador mítico Llamado El rey Yu La leyenda de Yu ¿Quién es el rey Yu? Bueno Es algo muy parecido Es una mezcla Entre Entre Noé Que recordemos También que Noé Es un personaje Que retoma En la Biblia No es original Digamos Él proviene De la tradición Sumeria Mesopotámica Y Acadia Conocido como Utnapishtin Si han leído La epopeya de Gilgamesh Lo van a reconocer Que es un personaje Que guió a su pueblo Durante los días Digamos Trágicos Del diluvio Algo parecido De ocurrir aquí Sin embargo Aquí no fue Un diluvio Como tal Fue una gran inundación ¿Por qué? Porque desde Como ya lo mencionamos Hace rato Desde un tiempo Antiquísimo China ha sufrido Inundaciones Y no me refiero A inundaciones Que se tinunda En la casa Me refiero A que mueren Diez millones De personas O sea Realmente Esos números Estratosféricos ¿No? Entonces Supuestamente Este hombre Llamado Yu Tenía el poder A través En un primer momento Se pensaba Que a través De poderes mágicos De controlar las aguas Pero al parecer Realmente no O sea Lo que ocurrió Es que este hombre Al parecer Si fue real Pero obviamente No se sabe Quién fue Ni en qué zona vivió Al parecer Obviamente En la zona Del río amarillo Pero exactamente No sabe dónde Pero tenía Era como un Protocientífico Eh Experto en hidrología Que sabía Cómo controlar las aguas Cómo A través de canales A través de represas Etcétera ¿No? Entonces Construyó canales Y este rey Yu Digamos Movilizó a la población Para que construyeran canales O sea Y realmente Se han encontrado Canales Secos Porque el curso De los ríos Va cambiando Con el paso De los siglos Muy avanzados De hace casi Cinco mil años Supuestamente Este legendario Rey Yu Fundador de la Dignastía Shia Sí existió Supuestamente Vivió en el siglo Veintiuno Antes de nuestra era Hace cuatro mil Cien años Más o menos ¿No? Qué cabrón Qué cabrón Rompo el silencio Nada Estoy de vuelta Una disculpa Tenía que hacer ahí Una llamada Importante Te perdiste Por ejemplo Estamos hablando De un personaje Llamado Yu Yu es otro Personaje mítico Pero este Ya un poco más Dentro de la Historicidad china Que supuestamente Le enseñó A los chinos O a la gente Que vivía cerca Del río amarillo A construir canales Y diques Canales y diques Para evitar Las inundaciones Entonces movilizó A la población Durante trece años Y casi casi Logró salvar A la población De lo que se iba a convertir En la dinastía Shia Ajá De morir ahogada ¿No? Claro Es como una especie De De Noé Utnapishtín Pero en el contexto Chino Entonces este hombre Hasta se tiene Hay otra cosa Muy importante En el mundo chino Los montes sagrados Al igual que hay Un río sagrado También está El monte sagrado El monte sagrado O sea Montes sagrados Dedicados a un personaje O a un dios Este hombre El rey Yu Que su nombre era Si Wan Ming Supuestamente Murió en el monte Kuai Yi Al sur de la provincia De Shaoxi Shen En Zhejiang Y hasta la fecha Se convirtió En una zona En una zona De culto Entonces es Es importante ver Cómo se conectan Esta Esta genealogía Mítica Con lo real ¿No? Porque supuestamente Este rey Yu Estaba emparentado Era el Tatara 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 Bueno Tatara por ocho Ajá Del emperador amarillo Ok Del personaje Ya hemos hablado ¿No? Entonces Aquí es cuando ya entramos Rompemos El mito Y entramos a la historia Como tal de China Porque los arqueólogos Y historiadores chinos Ya han comprobado Que esta dinastía Xia Si existió Supuestamente Hay como varias Candidatas Sociedades Y civilizaciones Para Que son como Los Digamos Las sedes De esta dinastía De esta dinastía Entre ellas Tenemos la cultura De Liang Su La cultura De Liang Su Se desarrolló Entre el 3400 Y el 2300 Antes de nuestra era Y se ha comprobado A los arqueólogos Que durante mucho tiempo Sufrió inundaciones Muy fuertes Ajá Y se compagina Y se compagina Digamos Con la historicidad Que le han dado A este personaje El rey Yu Supuestamente Esta sería Podría ser Una de las Zonas importantes Donde Supuestamente La dinastía Xia Pudo existir Entonces Por ejemplo En esta época Es curiosa Porque ya Hay escritura Son ideogramas Todavía no tan elaborados Y por supuesto No están en papel Todavía Y ni siquiera en papel Porque antes de que Se utilizara el papel En China ¿Saben dónde escribían? Escribían En rollos de bambú En rollos de bambú En tiritas de bambú Que estaban amarradas Con hilos Ah, se conservan Todavía Sí, se conservan Todavía Y Si no se Y previamente En que se escribía En cilindros Y en vasijas Por ejemplo En esta cultura La cultura de Liang Su Escribía en cilindros De jade Cilindros de jade Más adelante Ay, ay, ay Sí, o sea Hay una Lo que viene siendo El bling, bling Sí, sí, sí A mí por ejemplo Si hay un Mismos cilindros Que se utilizaban Para hacer un pequeño O más bien Unas pequeñas Aproximaciones A lo que podría llegar A ser un sistema De impresión ¿No? Sí, sí, sí Sí, de hecho En Mesopotamia Se usaba así Era un cilindro Se ponía el papel Y se giraba el cilindro Y escribía Y era como Se tenía Generalmente Para sellos Y documentos oficiales ¿No? Entonces Estos cilindros De jade Eran símbolo De las clases altas En un primer Y a mí es curioso Porque a mí nunca Me ha gustado El oro Ni la plata Ni el bronce Pero el jade Se me parece Me parece una piedra Exquisita Me encanta Cómo es el jade ¿No? Y la turquesa Y todas estas piedras Se me hace Y creo que representan Mucho a la cultura china En todo el mundo El jade Y también en el caso mexicano También se ha utilizado jade Por ejemplo Recordemos Las máscaras mortuorias De los mayas Por ejemplo Entonces Hay otra cultura Que también es candidata A alojar A esta supuesta Dinastía shia Que es la cultura De Longshan Que se desarrolla En el río amarillo Del año 3000 Al 1900 Antes de nuestra era O sea Poco a poco Nos estamos acercando Cada vez más Digamos A la época Histórica de China ¿No? Se desarrolla En la provincia De Shandong En el actual río amarillo ¿No? Y ahí es curioso Porque ahí ya no Ya no es tanto el jade Allá se desarrolla La cerámica Y la alfarería ¿No? Cerámica Y alfarería Sí O sea Y empieza a ser Digamos Una cultura Más Como nosotros Tenemos Entendido A la cultura A la cultura china ¿No? Entonces ya se da Un perfeccionamiento Justamente de la lítica Y también Hay algo muy importante La adivinación La adivinación Fue Durante Y hasta la fecha Lo sigue siendo La adivinación Una de las formas De conocimiento Más importantes En China ¿Cómo se adivinaba? Bueno Se En En huesos En huesos Tanto de personas Como de animales Se tallaban caracteres Se ponían los huesos De animales Y de personas Y también conchas De tortuga En un En un fuego Abrazador Y Las marcas Que El fuego Acababa rompiendo Los huesos Por el calor Tan extremo Entonces Las marcas Que dejaba Este calor Extremo En los huesos De rompimiento Eso es lo que Leían los Adivinos Chinos Y eso Se lo leían A los aristócratas O los reyes O los militares Y a partir de eso Realizaban sus acciones Las interpretaban Y realizaban Todas sus políticas ¿No? Y esto se extendió Hasta nuestra era O sea Realmente es un Fenómeno Muy importante Y en este momento Durante la dinastía Shia También es importante Porque se empieza A trabajar el bronce O sea El cobre Con estaño Bueno Sale justamente ¿Qué año estamos Más o menos? Estamos ahorita Más o menos En el dos mil Antes de nuestro Dos mil Antes de Cristo O sea Hace cuatro mil años Por ejemplo En la zona de Longshan También conocida como Yangshau Se desarrolla Una cerámica negra Y ahí es donde Se empiezan a hallar Justamente Huesos de animales Echados al fuego Con las marcas Donde se llega A entender Cómo era este proceso De adivinación ¿No? En este momento Ya hay murallas En las ciudades O sea Ya no son pueblitos Y aldeas del neolítico Ya hay murallas Justamente para defender El territorio De los enemigos O sea Ya hay Y cuando hablamos De territorio Justamente ¿En qué términos Estamos hablando? Extensiones Verdaderamente marcadas De poderío O más bien Pequeños grupos O pequeños Feudos Entre comillas O ciudades capital O ¿En qué estamos? Estamos hablando De ciudades Relativamente pequeñas Pero ya muralladas Dentro de las ciudades Vive la aristocracia El rey Y punto Se acabó Y los militares Más altos En las afueras De las ciudades amuralladas Que las murallas Se llaman Cheng Sia Esa es la muralla Como tal Y también se le conoce Así en las ciudades amuralladas Cheng Sia Afuera de las murallas Viven todos los campesinos Ajá Viven los Ciertos comerciantes Los artesanos Pero la ciudad A partir de los Shia Ahí es como Está reservada justamente Para la clase nobiliaria Para la aristocracia Y para ciertos comerciantes Y militares Nada más Exactamente Y ese prototipo Que surge en la dinastía Shia Va a acabar siendo Durante cuatro mil años Va a perdurar La ciudad Prohibida En el actual Pekín Eso es realmente El prototipo De ciudad Nobiliaria china O sea Bueno Ahí es La locura Totalmente Exaservada Porque es Una ciudad Dentro de otra ciudad Dentro de otra ciudad Pero bueno Este es como El prototipo De ciudad Y es curioso Porque en este momento Todavía no se ha domesticado El caballo en China Pero Cerca de China Está la zona De domesticación Del caballo Donde se domesticó El caballo En Asia Central En las estepas Al norte Pronto va a llegar La idea justamente De montarse a caballo No lo podían concebir O sea Realmente no lo podían imaginar En un principio Al igual que en Mesopotamia Como eran las batallas No eran Encima de caballos Eran En carruajes Tirados por caballos Y así es como En China Va a llegar la idea Del carruaje A partir de Mesopotamia ¿No? Entonces Esta supuesta Dinastía Shia Gobierna del Dos mil setenta Antes de nuestra era Al mil seiscientos O sea Para que se den Más o menos una idea En el mil seiscientos La máxima potencia Al oeste Es Egipto Es Babilonia Y los hititas Esas son Digamos Las tres grandes potencias En estos momentos En el mundo En el mundo Y en el caso de China Está esta dinastía Shia Que hasta A principios de siglo Se pensaba Que era un mito Sin embargo Se han encontrado Hallazgos De que si Efectivamente Si existe la dinastía Shia ¿No? Dinastía Shia Y más que nada Porque están las crónicas Este el llamado Gran historiador Así se le llama El gran historiador Donde se da una lista Hipotética de los reyes Bueno no es hipotética Una lista real de los reyes Ajá Aunque no se pueden comprobar Porque no tenían escritura Los Shia Tenían escritura Pero no muy desarrollada Al parecer Si se compagina Con los hallazgos arqueológicos ¿No? Entonces Aquí el poder Al igual que ocurre En Mesopotamia O ocurre en Anatolia Incluso en el mundo griego Misénico ¿Cómo se mide el poderío De una ciudad De una potencia? Bueno A través de las armas de bronce Entre más bronce tuvieras Más poderoso eras Ok Y no nada más armas de bronce En China empieza a aparecer Un fenómeno raro Que son los incenciarios Y vasijas Ajá Si ustedes han visto El arte chino Antiguo Incluso hasta los Tang Hay como una especie De urnas Que sacan humo Todo el tiempo Sí, claro ¿Cómo les dicen? Son vasijas Bueno, incenciarios Pero En Occidente Hay figuras parecidas En el culto Católico Sí Que se llaman Saum 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 Saumadores Sí, sí Que tienen todo este sistema De Que parecen tal cual Unas ollas express Que están generando Un montón de humo Sí, sí, sí Que tienen un sistema De Ventilación Muy particular Que permite Que las brasas No se consuman Tan rápido Y que estén generando Más bien como un Y un calor muy intenso Un calor muy intenso Y también una Situación medio De ahogamiento De las hierbas Que están dentro De estos Saum Ahorita lo encontramos Y de hecho Adentro Perdón El prototipo chino De aquella época Igual si lo han visto Estoy seguro que lo han visto Porque son imágenes muy conocidas Son tripoides Saumerio Saumerio Es como un tripié de cámara Y son las pequeñas Unas pequeñas Estas Cosas Que sacan humo Y están Esparcidas En todo el territorio chino O sea Son casi casi Como la propiedad Más importante Entre más cosas De esas tuvieras Y armas de bronce Más poderoso eras ¿Tú cuántas armas de bronce Traes? No yo no traigo ni una ¿No traes ni una? No yo puro plástico Y cartón No man Mi querido Nader Hasta en eso Se expresa la desigualdad Sí así es No es que también Debemos de entender una cosa O sea el bronce era Había secretos del bronce De hacer el bronce O sea no era un material Tan conocido ¿No? Y por supuesto Nadie tenía acceso Como tal al bronce ¿No? Pero es algo curioso Porque aquí El sistema económico Que impera en China No es como tal Ese modo Ese modo de producción Antiguo Es más o menos Como una especie De feudalismo O sea Hay como orden Hay como Algo muy parecido A la baja edad media En Europa Muy parecido O sea hay órdenes Caballerescas Muy vinculadas Al rey Es un sistema Muy cerrado No hay ascenso social Es muy difícil Escalar posiciones En este sistema ¿No? Entonces Como lo decía Se pensaba Que la dinastía Shia Era un mito Pero los registros Del gran historiador Que es de la dinastía Han Comprobaron que no Que efectivamente Sí existió la dinastía Shia Y los hallazgos arqueológicos Los han encontrado ¿No? Además Están los registros De los anales del bambú Los anales del bambú ¿Qué es? Detengan por favor Esa carcajada Muy de secundaria Que en estos momentos Acaban de tener Detengan por favor El galopar De su imaginación salvaje Entretengan sus dedos En otra cosa Porque es una realidad Los anales del bambú Son una realidad Son una realidad En los anales del bambú Y son serios Sí son serios Son serios Es un tema serio Es un tema serio Aquí se cuenta La historia mítica De China Desde la época Del emperador amarillo Pasando por la dinastía Shia Y son justamente Son tablillas de bambú Que algunas están unidas Con 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 ¿Han visto estos rollos Para preparar sushi? Que pones el arroz Sí, sí Lo doblas Algo muy parecido Pero son rollos Son rollos más grandes Y ya con caracteres Sin duda Entonces Podríamos decir Que esta es la primera Gran dinastía Digamos De la cultura china Que se pensaba Que era mítica En algún momento Pero posteriormente Ya se Ya se sabe Que no O sea Que realmente Sí existió La dinastía La dinastía Shia Entonces También hay algo Muy curioso O sea Ya se empieza A desarrollar La civilización Como nosotros La concebimos Aumenta la producción agrícola O sea Ya se puede Satisfacer las necesidades De una ciudad Pues surgen las ciudades Porque si no tienes Una suficiente cantidad De alimento Pues no puedes Alimentar Una gran parte De la población Entonces Por supuesto Esta aristocracia Con exceso De armas de bronce Es quien controla Todo Entonces Los Shia Son identificados Con una cultura Que existe Y están Los rasgos Los sitios Arqueológicos De la cultura Llamada Erlitú Que se desarrolla Del 2100 Al 1800 De nuestra era Antes de nuestra era En la provincia De Genán Entonces Ellos Tienen El monopolio De producción De vasijas De bronce Aquí todo Gira Estamos Vaya En la edad De bronce Edad de bronce O sea Todo gira En torno Al bronce Y además Se tienen Justamente Diques Presa Y hay obras Hidráulicas A gran escala Algo que en el Neolítico Hubiera sido Imposible Esto quiere decir Que ya hay un Control material De la población Entonces Justamente Como ya lo mencioné Surge el palacio Como ya el prototipo De lo que va a ser En la historia De China Entonces Y aquí justamente Se crea el prototipo De rotación De cultivo Arroz En un momento Acaba la temporada Se siembra trigo Y en ese mismo lugar Posteriormente Se siembra arroz Y así Hasta el inicio De los tiempos Para oxigenar Los suelos Mijo Trigo Y arroz Que se le llama Concretamente La poliagricultura También por ejemplo Hay algo muy curioso Cuando se excavan Estas ruinas De Erlitú Así se llama la ciudad Erlitú Porque como tal No se sabe Donde estaba La dinastía Shia Hay como muchas Candidatas Pero yo creo Que al parecer Fueron varias Como dinastías Locales Que se identifican Con los Shia Ahí por primera vez Se encuentra Un dragón de Jade Que es simbólico Totalmente El dragón De la cultura china Es un dragón de Jade Así más o menos Como de este tamaño De una De una apariencia Unidimensional No tiene como perfil Y es como el prototipo De todo lo que va a venir En los 4000 años Que siguen ¿Estamos en qué año Mi querido Nade? Estamos más o menos En el 2100 Antes de nuestra era 2100 antes de nuestra era Algo muy curioso Al mismo tiempo Que se desarrolla La idea del palacio Como tal chino También se va a desarrollar Es que son Cosas muy simbólicas A menos que hayan visto Películas De la cultura china Van a entenderlo Pero siempre que ustedes Ven una película china Cuando se entra a una ciudad Se va a entrar A través de tres entradas Es una entrada Con tres arcos Se puede entrar Por en medio Por la derecha Y por la izquierda Ese va a ser El prototipo fundamental De la historia china Al igual que otras civilizaciones Por ejemplo Como no sé Como la civilización griega Grecolatina Tenían las columnas dóricas Y todo este tipo De arquitectura También lo chino Tiene su característica Entonces pasamos De la cultura A una dinastía Histórica Ya legítima Que se puede conocer Completamente Pasamos a la dinastía Shang Ahí Eso es muy interesante Y es una cosa A la cual No nos detenemos mucho Porque creo que lo tenemos Ya muy masticado Y muy A la mano Cuando hablamos De dinastías En el mundo chino En la historia china En el gobierno Y la forma En que el pueblo Ha encontrado Diferentes caminos De relación Y de poder Y demás ¿A qué nos estamos refiriendo Cuando hablamos De estas dinastías Tras dinastías Tras dinastías Tras dinastías Estamos hablando De algo muy parecido A Bueno Guardando sus distancias Con el Egipto faraónico O sea El rey O el emperador Tiene el poder Absoluto Total O sea Tiene una corte Que le da consejos Y unos aristócratas Que buscan escalar posiciones Pero casi casi Es el hijo De los dioses Sobre la tierra No es como En el caso En el caso egipcio Como el faraón No es un dios O sea Realmente son seres humanos Pero son seres humanos Iluminados Que tienen una conexión especial Con lo divino A través de este llamado Mandato del cielo Que se va a ir desarrollando Con el paso de los siglos Pero aquí O sea Realmente Empieza a haber También un alejamiento Entre el monarca Y el pueblo O sea El pueblo Casi nunca va a ver Al monarca Que en este momento El monarca Es un líder militar También Más adelante Se van a distanciar Se van a convertir En Podríamos llamarlo Aburguesado En cierto sentido Porque ya no van a ser Ni siquiera militares Van a ser Justamente Una genealogía Pero en este momento Son señores de la guerra O sea No se puede distinguir Entre un militar Y un rey ¿Ok? No son emperadores todavía Hay figuras míticas Pero no son emperadores Como tal El primer emperador Va a ser este Chihuan Bueno Vamos a hablar De más adelante Llegaremos Pero entonces La dinastía son La primera fue la Shia Ajá Pero la dinastía La idea de dinastía china Es Un hombre muy poderoso Y sus descendientes Y sus descendientes Y todo eso Y todo eso en una línea De familia Hasta que la familia termina Hasta que la familia termina Generalmente por una insurrección Un levantamiento popular O algo Ok Por eso pasa Como los periodos De los eduardos En Inglaterra Ajá Ok Vamos a pasar Incluso también Por un cambio étnico Eso es muy importante Porque hay dinastías Que gobernaron China Que no son chinas Ajá Y de hecho Aquí ya hemos hablado de eso Ajá La más famosa Pues los mongoles Ajá Que son cineizados Están sinoizados Por decirlo Pero bueno La dinastía Shang Del 1600 a 1046 1600 a 1046 Estamos en una Estamos pasando ¿Qué ocurre en el oeste En ese momento? Hay una crisis generalizada En el mundo conocido En esas épocas En el Antes de que empiece El primer milenio Antes de nuestra era A finales del segundo milenio Hay una crisis En todo el mundo conocido ¿Por qué? Porque llegan nuevos pueblos De distintos lados Y por ejemplo Varios imperios En occidente Van a colapsar El imperio babilónico Se va a modificar Totalmente étnicamente Los hititas Van a desaparecer La Grecia misénica La Grecia De la que habla Homero Va a desaparecer también En Egipto Van a llegar imperios Va a llegar Una invasión De los ixos Por ejemplo En Palestina Y en Levante Van a llegar Los arameos Y también Los pueblos del mar Etcétera Son cambios importantes En todo el mundo Y también en China Porque en China Pueblos Que antes se consideraban Bárbaros Que vienen del oeste Y del norte Poco a poco Van a empezar A insertarse En la vida civilizada De lo chino Entonces Los Shang Se desarrollan En una zona Nuevamente La zona del valle Del río amarillo El río amarillo Es el guanje O guanjo Lo pueden llamar De cualquiera De las maneras ¿Cómo te gusta más De ti? ¿Cómo te sentirías Maestro Nome blanca? ¿Cómo? Dime Jingjing Me encanta Mi nombre chino Jingjing ¿Cómo te sentirías Más cómodo Que le dijéramos? Guanjo Bueno Bueno Se desarrolla En el valle En el valle Del río amarillo ¿No? Y volvemos A lo mismo ¿No? Hay un monopolio Del estaño El cobre Que surge a partir De eso El bronce Por supuesto Pero aquí Hay algo Que ya existía En Mesopotamia Y que llega Un poco tardíamente A China ¿Qué me refiero? El carro de combate El carro de combate Que en el mundo Egipcio Y en Mesopotamia Generalmente Solo podían ir montadas Dos personas Mucho tres Los chinos Lo van a transformar Todo Van a hacer un sistema No sé Como con arneses Ajá Y van a poder ser Un carro tirado Por cuatro caballos Con tres personas a bordo Dos disparando Y uno guiando O sea Una máquina brutal Sí, sí, sí Los chinos es lo que hacían Recibían una idea Lo siguen haciendo Lo siguen haciendo Lo siguen haciendo En un micro donader De hecho Les recomiendo Chéquense chavos Esto se llama microchip Ay ¿Qué tal si es un poquito Más chiquito? Ajá ¿Qué tal si es verde? Les recomiendo Tener un teléfono Huawei Ah, pues Oye Y traen ahí un desmadre Rarísimo ¿Verdad? Detuvieron a una alta ejecutiva De Huawei Que también es hija De otro ejecutivo Ajá Y supuestamente Por seguir comerciando Con Irán Ajá Pero no es por eso Que la detuvieron Es porque Estos teléfonos No sé qué modelo Es infal... O sea No puedes hackearlo Los gringos No pueden hacer nada No pueden intervenirlo Ajá Entonces la detuvieron Justamente para que sacara Todos los... Los planes Vi el gobierno canadiense La detienen en Canadá Así tal cual Sí tal cual Pero creo que el Huawei Sí es de los mejores teléfonos Para que la CIA Y el FBI No te espíen ¿En serio? Sí, en serio ¡Guau! Entonces, bueno Pero regresemos A la tecnología china De hace 3.000 años ¿No? Por cierto Ya hay escritura Ya hay ideogramas Pero el uso Está restringidísimo Ajá O sea, no cualquiera Puede escribir O sea, es como un secreto La escritura ¿No? Entonces Y en el caso De la dinastía Shang Ya existen las tumbas Identificadas de los reyes Ajá Están en la zona de Anjang O sea, se empiezan A desarrollar estos famosos Túmulos Ajá Que luego vamos a llegar Cuando hablemos de Chi-Wan-Di Ajá Ya es una cosa así Ya enfermiza Porque la tumba de este hombre O sea, si Si ustedes creen Que una tumba egipcia De algún faraón Es sofisticada La tumba de este hombre Es una cosa así Pues enfermiza Ajá Ríos de mercurio Pero nunca la encontraron ¿No? No, ya la encontraron No, mentira No la pueden abrir ¿En serio? Porque al parecer Ahí va Si hay mercurio Sí, claro Pues en Está encontrada Están los guerreros de Terracota Ajá Y creo que Kilómetro y medio atrás En el gran montículo Ahí está la tumba Sí Bueno, pues porque es importante Este carnal Porque unificó China Básicamente Vamos a llegar a eso todavía ¿No? Pero aquí estamos En las tumbas De los reyes De Anjang Y es curioso Porque por ejemplo Sigue habiendo Estos jarrones de jade Ya son mucho más sofisticados Y para que se den una idea De cómo era la industria china La industria Aquí se puede hablar De industria china Ajá Porque los chinos En una época precristiana Ya tenían un método De producción en serie Ajá Se han encontrado Estos jarrones De jade Y de bronce Aproximadamente Un millón ¿Un millón de jarrones? De jarrones Producidos en serie Ok Un idéntico al otro O sea Estamos hablando De que ya se tenía Se tenía una tecnología Extremadamente avanzada ¿No? Avanzada Entonces La capital de la dinastía Shang Que también se le conoce Como dinastía Jin Ajá Pero a mí me gusta más El nombre Shang Se oye mucho más Sino Sino tibetano Ajá La capital va a ser cerca De De la actual Henan De la provincia de Henan Ajá Se desarrollan Del 1600 Al 1046 Y estamos acercándonos A A una época Más contemporánea ¿No? Su capital por supuesto Va a ser a Anjang Donde en el mismo lugar No se entierran estos Sus reyes Y cambian de capital En seis ocasiones ¿No? Y se están moviendo Siempre en los márgenes Del río Amarillo Siempre Es fundamental Que estén cerca del río ¿No? Y también es un peligro Lamentablemente Porque el río se desborda Y mata Pues a medio país ¿No? Entonces Ahí por ejemplo ¿Por qué es importante? Porque se sigue A pesar de que ya se pasó Rebasó el neolítico Aquí se sigue La adivinación Pero la adivinación Ya no nada más Es con huesos De Ah por cierto Algo muy curioso En esta época A niveles industriales También Se siguen realizando Sacrificios humanos Sacrificios humanos Por montones O sea los prisioneros Eran cuello 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 Y la mayoría Enterrados vivos Muchos se los enterraban Vivos O sea Esto de las ¿Qué preferirías? ¿Decapitación o...? No, decapitación ¿Sí no? Sí, totalmente Y por ejemplo La adivinación Nada más se da Y también se da En caparazones De tortuga Al parecer Casi se extinguen Las tortugas En China Porque Pues Mataban a la tortuga Obviamente se comían La carne Y con la caparazón La parte baja La parte digamos Más aguada Ajá Se han encontrado Cientos de fosas Con sacrificios humanos Y curiosamente De perros Muchísimos perros Muy parecido Al contexto egipcio En el contexto egipcio Tanto los gatos Como los perros Serán sacrificados Y en el contexto Mexique y mesoamericano También ¿No? Entonces Las zonas Donde se desarrolla La cultura La dinastía Shang Es en el sur De Hebei En el oeste De Henan Y el norte De Anui Todos estos nombres Que estoy dando Son provincias De hecho Lo fundamental Y lo ideal Sería que Tuvieran un mapita Con el mapa De la República Popular De China Contemporánea Y ahí podrían ubicar Más o menos La zona Es la zona Como central Del actual Territorio chino Ok No están tanto Desarrollados En el Pacífico Están más bien En la zona De los ríos Ok Es curioso Porque seguramente También hay muchas Microsociedades Chinas en aquella época En el Pacífico Pero como que La gran cultura Se centra En los ríos Siempre en los ríos ¿No? Entonces Aquí nuevamente Lo repito Ya se usa Se usa el carro Se usa el bronce El marfil El jade La madera Por eso Es curioso Mucha A diferencia de Egipto Por ejemplo De Mesopotamia No ha sobrevivido Mucho del patrimonio chino De dinastías tan antiguas Porque los palacios Eran construidos Con madera Eran tallados Eran tallados Son unas maderas preciosas Obviamente Y no han sobrevivido El paso del tiempo Y mucho menos De inundaciones Entonces Bueno Ese es un problema Justamente Del patrimonio chino Sin embargo Con respecto al jade Al bronce Y todo lo demás Todo ha sobrevivido Se han encontrado Carros Incluso con sus mismos Con sus aurigas Enterrados Con todo y caballos Y los han desenterrado Y está el carro Petrificado Con la gente Montándolo Es impresionante Entonces Algo curioso El carro Llega tardíamente A China Porque en el siglo En el siglo XVII Se inventa En la zona de Siria Se tardó Más o menos 300, 400 años En llegar De una zona de Asia Al otro extremo de Asia Entonces También la cacería Y es un pasatiempo Por supuesto De la aristocracia Se cazan Venados Se cazan Toros Se cazan Osos Tigres Jabalíes Etcétera En aquella época Todas las zonas De China Estaban repletas De tigres Obviamente Ya casi Están al borde De la extinción Pero bueno De hecho no Porque el gobierno Chino Ya impuesto Si tú matas Un tigre Te dan cuello A ti Si tú matas Un panda También te dan cuello Son especies Extremadamente protegidas Que no es el mismo Lo que actualmente No ocurre El tráfico De partes De tigres Sobre todo En China Es mortificante Y de otros animales Por ejemplo El pangolín Es precioso El pangolín Está al borde De la extinción Y en los mercados De Hong Kong Y de Macao Se vende muchísimo El pangolín Porque supuestamente Tiene características Afrodisiacas Y De potencia La habilidad masculina Durante el acto carnal Ahí está Pangolín El pangolín Y las señoras Pangolinas Tienen Tienen senos Si Bueno Todos los mamíferos Tienen mamás Pero ellas En particular Tienen algo muy parecido A lo que reconocemos Entre Entre nosotros Seres humanos Si los han visto Estoy seguro Son estos que tienen Este caparazón Casi casi Que se pueden enroscar Si 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 Son animales preciosos Una ¿Cómo se llama Esta fruta Verdura No sé que sea Que se come más bien Por sus hojas Ajá ¿Cómo se llama? No sé ¿Parra? No 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 Si sabes ¿Las hojas de parra? No No A ver Las hojas de parra son unas ¿Cuáles son las hojas de parra? Las que están rellenas Por ejemplo Algunas rellenan de arroz De carne de cordero De otras verduras No 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 esta es una Una piña ¿Haz de cuenta? Una piña Que hierven Y no sé qué Y le vas arrancando Las hojas A cada una Y le das como Y como que te las metes En la boca Y las jalas Con los dientes Si te las Si has comido No sé ¿Alcachofas? Ah creo que sí 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 Alcachofas Muy parecidos Al este No sé Mira de verduras Y de esas cosas A mí no me digas Alcachofas Alcachofas Sí Sí El pangolín Parece una alcachofa Viva Exactamente Pero bueno Regresando Hace 3000 años En esta época Es clave Porque también se da Justamente esta relación Como íntima Entre la religión La administración La política La economía Y la guerra O sea es como Lo que va a ir La guía De lo que van a ser Los sucesivos estados chinos En el futuro Más que nada La administración ¿Han visto El último emperador De este Bertolucci? Sí claro Bueno toda la gente Que habitaba En la ciudad perdida En sí todos Eran burócratas Claro Esa escena muy brutal ¿Te acuerdas Cuando le regresan Sus gónodas A los eunucos? Sí A los que están sacando De las... Y aguas con los eunucos Porque los eunucos Vamos a hablar Unas historias Frases de oro Aguas con los eunucos Cuidado con el eunucos ¿Qué es más peligroso Para la vida maestro? ¿Un octogenario chino calígrafo O un eunuco? Híjole yo creo que el eunuco No lo sé No es que los eunucos Llegaron a controlar Llegaron a controlar China O sea a pesar de Bueno obviamente ¿Por qué se les contrataba Como burócratas a los eunucos? Eso es importante Porque Eran Buenos en cálculo Porque no le podían A fin de cuentas Si le buscaban arrebatar El trono al emperador O al rey No podían tener No podían tener Descendencia Claro Pero cuidado con ellos Los que se hacen pasar Por eunucos Porque ocurrió el caso Ah claro Hubo una conspiración De eunucos Y le pasó a A Nuestro amigo De los terracotas ¿No? Sí Claro Sí Sí O sea Para que se den una idea Él casi comete Matricidio Bueno Vamos a llegar a él Porque es Cuidado con los eunucos Amigos No es gente De tener confianza Sí Entonces bueno Se comienza justamente Es Porque más allá del poder Que tiene el rey Hay un poderío Que es superior al rey Cuál es Y que hasta la fecha Existe en la cultura china Y en todas las culturas asiáticas Los ancestros Los ancestros El culto a los ancestros Es la verdadera Por llamarlo así Religión Creencia Filosofía íntima Familiar de China Ok O sea Un poco como El culto romano ¿No? Sí ¿Cómo se llaman estas figuritas? Sí El culto familiar Es lo mismo Exactamente ¿No? O sea Realmente Si tú vas a una casa china Que esté inguida Totalmente por la tradición Tú vas a encontrar Fotos de todos los ancestros Y entre más larga Sea como la tradición ancestral Más respetuosa Va a ser la familia Ok Y hasta la fecha Se organizan reuniones familiares En China Que asisten 5 mil personas 5 mil personas O sea Por ejemplo Va a ser la reunión De los Qing De Guangdong Entonces vienen Todos los Qing De todo el territorio chino Incluso de Estados Unidos Y todos se reúnen ahí Justamente para Rendirle culto A los ancestros Que es muy importante Como meros y simplones Oaxaqueños Sí Justo Regresando al terruño Entonces por supuesto El lado más oscuro De la dinastía Shang Por supuesto Son los sacrificios humanos O sea Los sacrificios humanos Realmente por ejemplo Ahí había cuotas de cabezas O sea Eras un guerrero más exitoso Y tenías más Más alto poder adquisitivo Dependiendo de las cabezas Que habías cortado O sea Era una cosa impresionante También a niveles industriales O sea Realmente Poco se habla esto de China Pero Se ha habido Hallazgos mortíferos Así con Cientos Incluso miles de personas Fruto de sacrificios humanos ¿No? Pero bueno Al mismo tiempo Por ejemplo Con respecto a la adivinación Había colegios De especialistas En la lectura de huesos Y caparazones de tortuga Ok O sea Realmente era también A niveles industriales ¿No? Se han encontrado De hecho Más de 100 mil Caparazones de tortuga Con caracteres Y profecías De hecho Tiene un nombre Se llama Ya We Wen Ya We Wen Ya We Wen Que quiere decir Inscripciones sobre huesos Esa era la forma De adivinación Curiosamente Allá no se En China No se desarrolló Esta forma Por ejemplo Las vísceras Que eso es como De Mesopotamia Que te leían El hígado Y todas las entrañas Y cosas así También es una cosa Súper escabrosa ¿No? ¿Y cómo se descubre esto? Es muy curioso A principios del siglo XX Ya en la República Popular De China En tiempos de Sun Yat-sen Y todos estos personajes En las farmacias O boticas Se vendían Huesos de dragón Huesos de dragón Entonces La gente compraba Los huesos Porque los molía Y se los bebía Entonces decían Que tenían propiedades curativas Pero un 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 chino Un Un Culto Un hombre muy culto chino De principios del siglo XX De hace 100 años Se dio cuenta De que muchos de estos huesos Tenían caracteres Entonces dijo ¿De dónde vienen estos huesos? Y así siguió el rastro Y se dio cuenta De que estas Eran prácticamente Librerías enteras Y así se descubrió La cultura La dinastía Shang Y la dinastía Shia Siguiendo estos huesos Que encontraban en farmacias Que eran huesos O de animales Bueno De reces O partes de caparazones De tortuga ¿Y todo ese archivo Se estaba bebiendo? Se estaba bebiendo Se estaban bebiendo El pasado ¡Qué hermoso! China Maravillosa Entonces Bueno También va a ser la época Por ejemplo De las primeras Expediciones militares Se va a empezar a conocer Bueno Más al oeste Están las estepas Y hay desiertos Y hay unos personajes Se llaman tocarios Tocarios Y al norte Hay unos Unos tipos Se llaman Xiongu Andan a caballo Y montan el caballo O sea Los chinos No podían concebir Que A lugar de ser tirados Por carros La gente se subiera A los caballos Y así es como Pasa Montar a caballo Al territorio De la actual China Poco a poco Se va a dejar atrás El carruaje Las áurigas Y todo esto Y se van a empezar A montar los caballos Entonces va a ser Súper importante Ahí está Entonces También va a haber Las primeras Expediciones militares Al sudeste asiático ¿A qué partes Del sudeste asiático? A una zona llamada Los reinos de los biets Los reinos de los biets ¿A qué le suena? ¿A pies? Bietz Bietz De Vietcong A Vietnam Vietnam Se van a empezar A ver las primeras Escaramuzas Entre dinastías chinas Y los pueblos Del sudeste asiático Los Thai Los vietnamitas Etcétera ¿No? Que eran terribles Eran Los chinos Nunca regresaban Porque cuando se adentraban En el bosque O en las selvas Es una historia Que se repite ¿No? Sí Justo ¿Quién puede con Vietnam? Los vietnamitas Bueno Los proto vietnamitas Se escondían Con las cerbatanas Estas Y con los venenos Poderosisimos Acababan con todas Las expediciones chinas Entonces los chinos No se podían adentrar A las selvas de Vietnam Suena conocidísimo ¿No? Sí Acuérdense Con justo el Vietcong Ajá Claro Tenemos a Charlie Lo tenemos ahí Y muy a la mano Mi querido Nader ¿En qué año Estamos más o menos? Estamos Ya en el primer milenio Antes de nuestra era El primer milenio Antes de nuestra era Te voy a hacer una propuesta Me estoy yendo rápido ¿No? Sí ¿No? Sí Sí Se te reconoce Y se te celebra ¿Eh? Pero Vamos a hacer esto Vamos a platicar Todavía unos cinco minutos Si te parece Y después A las once cuarenta y cinco Vamos a estrenar El nuevo episodio Del territorio navajo Adelante Entonces Yo ahí te voy midiendo Para que no se nos pase el tiempo ¿Va? Vamos a terminar rápido Con la dinastía Shang Ok Para sumergirnos No rápido Tranquilo Respíralo Gózalo Haz que lo gocemos Etcétera Bueno Van a surgir también Los dioses por ejemplo Los dioses Digamos Primigenios De las culturas chinas Ajá La madre del este La madre del oeste Los señores de los cuatro puntos cardinales La fuente del río Juan Va a ser un dios La fuente del río Amarillo Va a ser otro dios Ajá Y por supuesto Muy vinculados a la astrología Y a la adivinación Van a surgir Surgir los Shi Y los Gu Los Shi Y los Gu ¿Qué son los Shi? Los chamanes Ah maestros ¿Qué son los Gu? Los brujos Los que se dedican a ser los exorcismos Ajá Entonces Por ejemplo Surge esta idea Ya hay una divinidad suprema Una idea de un dios supremo Ajá Aunque el concepto chino Es muy distinto Al concepto abrámico occidental Es muy distinto Se le llama Shangdi Shangdi Es como el dios supremo No tanto como un dios Como un máximo orden Y es el mismo tiempo Quien guía a los emperadores míticos Y a los futuros emperadores Entonces El problema es que van a empezar a haber ciertos conflictos ¿Por qué? Porque va a surgir una Digamos Una nueva dinastía Muy cercana Que va a buscar Perlearles el poder A los A los A los Shang Me refiero concretamente A los Shu Los Shu Van a ser otra dinastía Que se va a desarrollar En la zona de Sichuan Sichuan es una de mis zonas Predilectas Algún día ¿Te gustaría que te enterraran en Sichuan? En Sichuan ¿En Sichuan? Sí ¿Por qué? No seas loco Nader ¿Cómo? Que te enterraran donde naciste Y que digan que estés dormido Y todo eso ¿Saben cómo morían los sabios chinos? Cuando ya eran muy viejos Ajá Se iban a una montaña Y se sacaban Me Reflexionaban Ajá Meditaban Soltaban un par de palabras mal viento Abrían los Abrían Algo así Abrían las manos Y sus manos se convertían en plumas Y emprenían el vuelo Hacia el más allá Así los sabios chinos ¿Cómo no vas a querer morir en Shishui? Shishui Shishui Seguramente dijiste algo así Seguramente dijiste algo de cabrón ¿Verdad? Algo súper Disculpenme Si insulté a alguien Disculpenme Entonces estos pueblos Shu Van a organizar una coalición De distintos pueblos Guiados por los Shu En contra de los Shang Ajá Entonces en el año 1045 Se va a dar una batalla Llamada la batalla de Muye Ajá Es como la gran Primera gran batalla En las crónicas chinas ¿No? Entonces En la batalla de Muye Los Shang Van a ser derrotados Y la nueva gran dinastía Van a ser los Shu Que van a gobernar China De 1122 Al 771 Antes de nuestra era Y esta época Es curiosa Porque justamente Aquí ya se afianza Muy bien la idea Del mandato del cielo O sea De la comunicación Del rey o del emperador Con la divinidad Como el representante Del orden En la tierra ¿Ok? Entonces Ya los ideogramas Aquí ya están Muy bien Afianzados Ya son Casi idénticos A los contemporáneos ¿No? Entonces esto va a permitir Justamente la comunicación Entre los distintos pueblos Que componen La actual La actual República Popular De China Entonces los Shu Van a gobernar Desde la zona De Gangsu Y va a haber algo Muy distinto Ellos son criadores De caballos Ellos ya nada más Ya no son arrastrados Sus carruajes Por caballos Ellos ya montan A caballo Y eso va a ser Una ventaja Con el poder De las armas de bronce Y el caballo Van a derrotar A los Shang A través montando Un caballo ¿No? Entonces Por supuesto Los caballos No van a pasar de moda Simplemente Ahora ya no van a ser Los carruajes Ya no van a ser Arrastrados Por dos caballos Sino por cuatro caballos Y hasta por seis caballos O sea van a desarrollar Una tecnología Un avance tecnológico Impresionante Y poco a poco Se viene a dar la idea De un nuevo material Que está causando Furor en otras zonas Del mundo Tal vez hayan oído Hablar de ello Se llama el hierro El hierro Pero vamos a acabar Esta parte con esto Los chinos Van a hacer algo importante Ellos Van a hacer algo importante ¿Tú dirías? Una pequeña contribución Algo muy importante El acero Se empieza a utilizar En Europa Más o menos En el siglo XVI El acero como tal No hierro Y ya La fabricación Del acero Como tal Ya a niveles industriales Se empieza Digamos A tomar Ya en el 17 18 Más o menos Justamente A la par De la revolución industrial Bueno Los chinos Los chinos No les gustó El hierro Pasaron Del bronce Al acero Automáticamente ¿En serio? Tenían fundiciones De estas De altos hornos Como de 1500 2000 grados Hace 1500 años Utilizaron el acero 1500 años Antes que Europa Y que Estados Unidos Y que Estados Unidos O sea Ahí por eso lo digo Realmente la gran revolución industrial Comienza en China Entonces vamos a pasar Poco a poco De los Shu Perdón Hemos pasado De los Shang A los Shu Y nos estamos adentrando Poco a poco Porque la civilización Ya se esparció Por toda China Y todos los grupos Chinos distintos Distintos reinos Buscan el poder Por cierto La dinastía De los Shia También se le conoce Como la dinastía Del verano Del verano Estaban en su apogeo Ay que hermoso Entonces conforme Se va avanzando Los Shang Y ahora los Shu Ese verano Se va acabando Entonces vamos a ir adentrando Se le llama El periodo de los otoños Y las primaveras Que suena muy bello Pero es el periodo Porque son tan hermosas Las imágenes chinas No sé Pero Son hermosas para nosotros Para nosotros Tú dirías Pero este va a ser Un baño de sangre En términos Estás demasiado entusiasmado No es que Porque sea un baño de sangre ¿Han oído hablar De la época De los reinos combatientes? Sí Cómo no Bueno Bueno yo sí Es casi casi Sálvese quien pueda Maten A ver quién sale Entonces Que en China Eso ya es mucho decir Sí Entonces yo creo Que en el siguiente bloque Nos vamos a dedicar Al periodo Shu Y hasta donde lleguemos Benjamín Ahí está mi querido amigo Tú con calma Acuérdate que No tenemos límite de tiempo La gente lo está disfrutando Espero Y si no lo están disfrutando Nosotros lo estamos disfrutando Sí Entonces Ahí vamos Historia de China Aquí en su No FM de confianza Historia de la sinofobia Vamos directamente hacia allá Recuerden que las relaciones De China con el mundo Son complejas Son tensas Y siempre han sido Siempre han sido Muy 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 delicadas Sí Y ahora sí Tardos Y raudos Vamos a escuchar El nuevo episodio Del territorio navajo Episodio número 6 De la segunda temporada Esto es No FM Todo menos miedo Listo mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Varios comentarios por acá Muchísimas gracias A toda la gente Que anda al pendiente Por acá Dice Luis Membrillo Hola Yona Dice Fregón Y Kiro dice Qué hermoso el territorio navajo Gracias No FM Pues gracias al maestro Luis Membrillo La verdad Es lo mejor que Nos ha pasado este año Ay estoy enchilado Mi querido Nadel Me comí una tortita ¿Con la vida o tu gusto? No lo hice por gusto personal Igual le exageré un poquito ¿Qué comiste Benjamín? Me comí una tortita Y creo que le puse mucho chile Pero es un chile muy particular Que me gusta Que ubico muy claramente Del lugar donde pedí esta tortita Que son bolitas Chile no sé cómo se llamen Son como semillitas O bolitas Frutitos Sí Y ojos Estuvo Está pesado Pero hace bien para tu corazón Eso dicen Eso dicen Eso dicen Por acá dice Lale Guarrero Acá escuchando al maestro Exo Sapiens En este jueves de invasiones Hablando sobre China Y quisiera que nos platicara Si el tiempo lo permite Sobre las intentonas De conquistar Japón Y por qué siendo China Tan poderosa No lo pudieron doblegar Faltan varias emisiones Para hablar justamente De esta relación Muy horrenda Y muy tensa Entre Japón y China Que es más bien Por parte de Japón Como que China nunca Tuvo como problemas Profundos con Japón Más bien Entre China y Japón Hay una serie de Corrientes Corrientes Y sobre todo De formaciones rocosas Muy particulares Y los japoneses Y los vientos Los vientos En esa zona Son muy peligrosos Tifones Más que nada Los tifones De hecho Kamikaze Es viento divino Quiere decir viento divino Y se llama kamikaze Y viento divino Justamente porque fue Una tormenta Que previnió La invasión mongola A Japón Y de hecho Lo que quieren los japoneses Lo que siempre han ambicionado Es territorio Por eso la invasión A China Y concretamente A Manchuria Que fue atroz Lo que hicieron Espantoso Si alguien quiere Darse una vuelta Por una galería Muy macabra De los horrores humanos Y las bajezas Galácticas Dense una vuelta Por el paso de Japón Por Manchuria Y vamos a hablar de ella Pero faltan yo creo Como ocho programas Y el actual primer ministro Japonés Shinzo Abe Su abuelo Shinzo Abe Shinzo Abe Es Shinzo Abe Su abuelo Y bueno Su familia Es de criminales de guerra No lo dudo Pero bueno Faltan bastantes Bastantes años Todavía Es que hablar de En Japón Eh El siglo XX Es difícil Evitar El término criminal De guerra ¿No? Sí Sí Estaría más bien Difícil encontrar Uno que no tenga Algún tipo de relación Con un criminal de guerra ¿No? 30 millones de chinos Asesinados por Japón Campos de concentración Torturas Infrahumanas Experimentos Experimentos En fin Una cosa espantosa Señoras y señores Si quieren darse una vuelta Pues no lo recomendamos Pero ahí está La posibilidad Y siempre es importante Saber Reconocer y ver De dónde venimos Y a dónde podríamos volver Si no somos cuidadosos ¿Qué más tenemos por aquí? 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 A ver La leyá Dice Seredizay Que hoy La manada Se dedica a la yoga Y la escena Yoga y escena ¿Dónde estaba Amlo Cuando me abdujeron Los ovnis? Wow Suena increíble No sé qué quiera decir No sé quién sea No sé qué vaya a pasar En manada El día de hoy Pero esta presentación ¿Dónde estaba Amlo Cuando me abdujeron Los ovnis? Me parece hermosísima La verdad En su planeta en Tabasco Francamente En su planeta Tabasco Jonah dice Hasta en Game of Thrones El eunuco es bien perro Y los soldados eunucos Son inmortales Y hasta en Game of Thrones Hay una china Para los que no están versados ¿Cómo? En Game of Thrones En el mundo De este escritor Hay un país Muy lejano En el otro continente No en Westeros En el otro En Esos Creo que se llama Pasando ¿Dónde está Calisi? Pasando el Mar Dothraki Ajá Hay un lugar llamado El Imperio Dorado de GT ¿En serio? Sí, sí En serio ¿Tú leíste Game of Thrones? ¿O de dónde sacaste esa referencia? He leído cosas de Game of Thrones De Sun, Fire and Ice Ajá Y hay un lugar llamado GT Y se basó este Este escritor En China En China Está muy cerca de Asshai La ciudad donde todo es impuro E inmundo No eran muy buenos En todas esas tierras místicas Mágicas Maravillosas y musicales No son muy buenos Para promocionar sus Atracciones turísticas Imagínate que te diga así como Bienvenidos a ¿Cómo? ¿Cómo dijiste el lugar inmundo? Asshai Bienvenidos a Asshai Lugar donde todo es impuro E inmundo Pueblo mágico Pueblo mágico Si han visto la serie Ahí es de donde viene Bueno, en el libro Viene esta Melisandre Se llama Ajá La que se hace anciana De la nada Ay, a mí se me hace guapísima Esa mujer Lo que pasa es que Si leen Game of Thrones Se puede leer como La historia del mundo Ajá Western es muy aburrido Porque es una analogía De Europa Ajá Pero el resto Esos es como Asia Ajá Y está tanto La zona mongola Esita Nómada Y posteriormente Está el mundo como chino O llamado Yiti Ahí está Señores Interesante Este es radio en vivo Chavos Y así debieran ser las cosas En internet Por acá Shander nos dice Pregunta a mi buen ExoSapiens Así como a los faraones A los chinos De aquellas épocas Les edificaban Desde prácticamente Su nacimiento La tumba La tumba Donde iban a permanecer En su descanso Sí, cuando este Chixi Wang Yi Ajá Antes de morir Como 10 años Ya estaba diseñando su tumba Pero bueno Este es un caso especial Porque su tumba Era una ciudad Prácticamente Ajá Pero sí, o sea Esa tradición Se empezó a fianzar en China Más que nada Con los Han Los Han es la dinastía Que viene después de los Chin Ahí está Le mandamos un saludo Muy apretado A nuestro querido Chico Muño Que nos recuerda Que este viernes Hay Coliseo Así es Para que batallen Sus canciones favoritas Y ustedes voten Por el campeón Y tenemos invitado Estelar Porque entra Al quite El señor Arroba Javier León Dueño Y creador mítico De la maravillosa Y siempre deliciosa Y refrescante Reliquia de Cortés El sabor de nuestra tierra Cerveza chingoncísima Que ustedes debieran Consumir y conocer Por acá también Luis Membrillo Se comunica Dice Dicen que un abuelo chino Con un pincel grueso Y una hoja de papel arroz Se llevó a la señora De los tamales Que andas buscando Oh my god La rapto Noticias de último minuto Referencias de primera mano Muchísimas gracias Luis Membrillo Por aclararnos Este misterio Donde estaba la señora De mis tamales Fue abducida Por un septuagenario Chino De pincel grueso Ya saben A los cuales hay que temerles siempre De pincel grueso De pincel grueso Amanjoche Dice Aquí es donde Abrazan a Papachan Y escupen UFM Claro que sí ¿Qué prefieres Mi querida Amanjoche? Dice Está increíble Invasiones Lo estoy disfrutando un montón Abrazos grandes Gracias mi querida Amanjoche Lilia del Rocío Mont También dice Estamos felices De oír nuevamente al Maestro Nader Con Benjamín En UFM Gracias por el tema Es interesante y maravilloso Pero me queda picado Me quedé picada Con los loquillos ricos De Estados Unidos ¿Terminó el tema? Sí, ya terminó De hecho está en tu canal ¿No? Sí, ya lo subí Ahí está Entonces lo pueden checar Ahí en el canal de YouTube De ExoSapiens Denle una caladita Vale mucho la pena Ahí nos pueden ver Nuestros rostros hermosos Y usualmente a mí Comiendo o tomando mucho café Listo El Gansulín también se comunica Para decirnos Escuchándolos A los maestros Arroba tu ministro Y al siempre extrañado ExoSapiens En el primer Invasiones del año Como anécdota Acá en el Museo de Filadelfia Un tipo le quitó Un dedo A un soldado De terracota En la primera exhibición Fuera de China Qué finos los gringos Siempre Siempre ¿No? Siempre Siempre El prestigio El prestigio En fin mis queridos gorilas Seguimos dando vueltas ¿En qué año estamos más o menos Mi querido Nader? Estamos en el año 1046 1046 Estamos Ya pasamos La dinastía Shu O el pueblo Shu Acabó con los Con los Con la dinastía anterior Entonces De hecho Cuando Con los Shang Por cierto Cuando Había un rey Llamado Wen Ajá Él marcha hacia Henan Donde estaba la zona De los De los Shang El rey muere Pero en la batalla También acaba Con el último rey Shang Entonces Digamos que Que se llamaba Sushin Digamos que Ellos son vistos Los Los Shu Como libertadores Por todos los otros pueblos Porque eran Digamos Estaba el estado Shu El reino Shu Y el estado Shu Puso toda su autoridad A todos los otros reinos Ok Entonces El reino Digamos Los Shang Quedan en el olvido Ellos son libertadores Y el nuevo rey Va a ser El hijo de Wen Que se va a llamar Gu Gu de Shu Gu de Shu Va a ser como El primer gran rey De Shu Justamente Entonces ¿Qué ocurre? Estamos hablando De que Esta dinastía Va a gobernar Del año 1046 Al 771 1046 Al 771 700 Varios siglos Y posteriormente Del 770 Al 256 Se va Esta dinastía Se va a mover Al oeste Pero ya como un reino Ya muy disminuido Ok Entonces Va a empezar a haber Rebeliones Porque como ya lo dijimos La civilización Ya se esparció Por toda China Y empieza a haber Distintos reinos Que empiezan a A sacar su cabeza Y dicen Yo bueno Yo quiero también El poder En el caso De los De los De los De los Van a tener Dos capitales Una se llama Shuzang Que está cerca De la actual Xi'an Xi'an es famosa Porque ahí están Los guerreros De terracota Y otra que se llama Chengzu Que está en la provincia De Henan Entonces van a tener Como dos capitales Para controlar Mejor el territorio Porque recordemos Que el territorio chino Ya empieza a crecer Mucho más Es inmenso Entonces Aunque Son identificados Como feudales Porque Obviamente Está el rey Están los aristócratas Y señores guerreros Caballeros Prácticamente Yo creo que El escenario Más parecido Como ya lo mencioné Puede ser La bajedad media europea Pero por ejemplo En este momento Es curioso Que el rey Ya es considerado Tianzi Tianzi ¿Qué quiere decir Tianzi? Hijo del cielo Ah maestro No es un dios Pero ya es un ser Como semidivino Ok Y es un Generalmente Los reyes Son generales Entonces En donde estaba la capital En Shuzung Que está cerca del río Wei Es va a ser el máximo lugar de culto Para el culto al cielo Justamente Y el único que va a ser Digamos el sumo sacerdote Por decirlo de alguna manera El único que va a poder hacer sacrificios Que generalmente el rey No se manchaba las manos de sangre Rompió un disco de jade Ajá O entregaba un disco de jade Que era el máximo símbolo de ofrenda Solo el rey va a poder Ofrecer sacrificio a Shangdi Shangdi es el rey del cielo Ok El dios del cielo Pues de alguna manera ¿No? Entonces Siguen esta clase En el poder Mide su prestigio A través de súbditos Ajá Y a través de vasijas de bronce Entre más vasijas de bronce tengan Más prestigio tienen ¿No? Y más poder acumulan Entonces Las familias Como que acumulan Un poder religioso y militar Todavía no hay como un ejército Regular como tal Hay leva de campesinos Pero no tiene Como esa infantería Todavía no tiene tanto poder Todavía los caballeros Los que andan a caballo O en carruajes Son los que todavía Tienen el máximo poder Pero el poder de la infantería Con la difusión del bronce Y conforme el bronce Se va haciendo más barato La gente a pie Va a tener posibilidad De tener un arma Y los campesinos Van a empezar a ser entrenados Por los señores feudales Ahí va a haber Un error primordial ¿Por qué? Porque los mismos campesinos Van a tener posibilidad De ir ascendiendo Poco a poco A partir como De sus logros militares Guerreros Entre más cabezas Le trajeran a su A su A su general Más éxito iban a tener ¿No? O sea que se dedicaba Todo el mundo A buscar cabezas Entre más cabezas Te tuvieran Más iban a Digamos a tener Poder Entonces por ejemplo Ya empieza a haber Cada familia Empieza a tener Su propio territorio Como su feudo En el contexto europeo Ok Se llaman FENX Y los FENX Eran delimitados Por montículos De tierra O sea tú llegabas A un pequeño montículo De tierra Aquí ya no puedo pasar Porque esto es territorio De otro señor feudal Ok Bueno Entonces Y había algún tipo de O sea me imagino Que ya esto Que pudiéramos llamar Feudos Tiene una comunicación Y una relación intensa Entre los unos y los otros Si claro Claro O sea Se hace en la guerra Hay comercio Hay intercambio cultural Hay intercambio Tecnológico Etnológico Hay romances Romances Hay historias Eh Truculentas Estamos ya hablando De Como Que extensión de terreno Mi querido Porque ahorita Mucha gente está diciendo Me chines bien grandote Si debió haber sido Un montón de gente Pero No estamos hablando De la China contemporánea Estamos hablando De una China De hace cuánto De Cuántos años Antes de Cristo De mil años antes de Cristo Mil años antes de Cristo Que es una extensión Más o menos De qué tamaño Pues yo creo que Por lo menos una persona Podría tener el estado de Morelos El estado de Morelos ¿Cómo? Así Una persona Su feudo era el estado de Morelos La mitad del estado de Morelos O sea Y esto que Todavía no se llama China Y todavía no está unificado Ni nada Como que Podría ser como Del tamaño de los Estados Unidos De México Es más o menos Del tamaño de Basile México Sumado al estado de Texas Y todo Ah ok Ok Todo eso En todo ese territorio Es la mitad del actual Territorio chino Más o menos Ah perfecto Entonces en esas dimensiones Pensemos Porque todavía no se agrega El oeste Que son los desiertos Y el norte Que son las estepas Exacto Ni el sur Que son las junglas Pero pronto va a pasar Ajá Entonces Lo que estamos viendo En estos momentos Es Hagan de cuenta ustedes Queridos amigos En su cabeza Imaginen Lo que han entendido Desde Muy pequeños Gracias a la CEP Como China Córtenlo por la mitad Así rápido Contundente Tajante Molesto Desagradable Así debe ser Ni modo Así es la imaginación Y eso Divídanlo En muchas manchitas Lo que estamos viendo En estos momentos Es una China Que se está empezando A definir como Entre comillas Nación A partir de Un montón de voces Un montón de dialectos Un montón de culturas Un montón de tradiciones Un montón de Intercambios ¿No? Y que A la post A la postre Será China Una cosa llamada China Pero en estos momentos Es algo así Como Hagan de cuenta Italia Hasta el siglo XIX Antes de la gran unificación Porque China Ve en vías De ser unificada Claro Digamos que En el mundo De los Shu Hay O sea Los Shu Es como La dinastía Más poderosa Pero hay Reinos más pequeños Algunos subordinados A Shu Otros independientes Que empiezan A tener poder Conforme nos acerquemos A mediados del primer milenio Antes de nuestra era Van a surgir Como unos Diez estados Más o menos Ya muy identificados Con mucho poder Pero eso también Por ejemplo Esta es una época De rebeliones Por ejemplo Empieza a haber rebeliones Por todos lados Contra el orden establecido Más que nada Rebeliones campesinas No nos vamos a meter En eso ahorita Yo creo que tengo Una emisión reservada Justamente a eso Pero en este momento Poco a poco Se está haciendo Esa tradición Porque dentro De las mismas cortes Están los administradores El personal burocrático Los archivistas De esta gente Van a surgir personajes Como El maestro Kong ¿Saben quién es El maestro Kong? El changote De Estados Unidos El que avienta barriles El famosísimo Filósofo del barril El maestro Kong Es el señor Confucio Ahí está Y va a surgir otro Que se llama Mencio Por ejemplo O Lao Tse De estos contextos Son contextos Palaciegos De culturas muy cerradas Donde lo más importante Es mantener el orden Claro O sea el orden Es lo más importante Para el mundo chino Ahora Una cosa muy importante Que sí tener De tener Muy muy en cuenta Confucio No es material Sí lo es En occidente Religioso Por lejanía Incomprensión Y demás Pero Confucio En China Está a la par De ¿Quién quieres? Mahoma Platón Buda Jesús Etcétera Es de verdad Es de verdad Una de las voces Cantantes Y uno de los Pensadores Y uno de los generadores De pensamiento Filosofía Y camino Más importantes Del mundo entero Sobre todo En términos de La cantidad de vidas Que ha tocado Su pensamiento Y los herederos De Confucio Y los herederos De Confucio El confucianismo Está ahí Con Zaratustra Está ahí Con Platón Jesús Está ahí Con Abraham Con Jesús Con todos estos Pilares De revolución E intelectual Y es curioso algo Que la época De Confucio Se da Hablando Tú lo acabas de decir La revolución intelectual Ocurre En distintas latitudes En la misma época Esa época Se llama la época axial La época axial Mientras estaban Sócrates Platón Aristóteles En el mundo griego En la India Estaba Siddhartha Gautama Y el Zaratustra Histórico No el mítico Estaba en Irán Y Confucio Y Lao Tse Estaban en En el territorio En los mismos años En los mismos años En dos siglos Hoy sería una En unos seis meses Cuando terminemos La historia De la xenofobia Estaría bien padre Una serie de La época axial Fíjate Pensar en estos Pensadores Que fueron Vecinos Y fueron Clave Y hubo A ver No hubo Vínculos Directos Pero había Rumores De lo que estaba Pasando en el Otro lado Del mundo Llegaban muy Tardíamente Pero había Rumores Oh my god No tibetanas Son otro Campo lingüístico Totalmente Pero bueno Va a pasar El tiempo Y van Van a empezar A haber Rebeliones Va a haber Insurrecciones Contra el gobierno Shu Y otros Otros Digamos Pequeños Principados Van a reclamar Justamente Su lugar ¿Tú ya tienes Tu dinastía favorita? Sea honesto Pues es que yo creo Que los Han Los Han Es que La dinastía Ching Que es la Primera Gran dinastía Duró muy poco Pero bueno Ellos Por lo menos Fueron los que Edificaron Toda la tradición Que va a surgir Con los Han Con los Song Con los Tang Pero si Yo creo que Sin duda Los Han Los Han Para que se den Una idea Vamos a hablar De yo Yo creo En la siguiente Misión Pero los Han Son paralelos Al Imperio Romano Ok Ah ok Va 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 Mientras gobernaba Tiberio En O Augusto Tiberio y sus Pececillos Y sus pececillos En el mundo Mediterráneo Los Han Estaban en El mundo chino Ahí está Entonces Esto también Pensemos Estos siguientes minutos Mi querido Nader Para cerrar Un poquito Y para ir rumbo A conclusiones Va Porque estamos Ahora si Ya en los linderos De terminar Esta primera emisión De historia De la xenofobia Bueno En esta época Justamente Sur El culto El culto A los ancestros A la familia Se asienta Quienes lideran El mundo Son los jefes Del clan Y los fundadores Entre más antiguo Y el de más renombre Es el clan Mayor poder Vas a tener Sin duda El jefe De cultos En la familia Y en el clan Siempre va a ser El antepasado Directo del fundador Y esto se hereda A través de los hijos De la esposa principal La poligamia Estaba permitida Y los hijos De la esposa principal Siempre iban a ser Quienes mandaban En el clan Y en las wo O sea Las ciudades amuralladas Las ciudades amuralladas Surgen las figuras En occidente Los podemos entender Como varones Y los grandes oficiales Conocidos también Como daifu Entonces Ellos que reciben A cambio Del gran señor Reciben ciudades Ok Y entre más Las murallas Sean más grandes Y más Mejor protegidas Más prestigio Va a tener Ese señor feudal Y ellos mandan Sobre los shi Que son gentiles O sea Comerciantes Artesanos Etcétera Y sobre los tu Que son los tu Los campesinos Ok Entonces En ese Los shi Los gentiles Van a poder tener Sus carros de combate Mientras los campesinos Van a En la leva Van a ser las unidades De infantería Ok Esto poco a poco Se va a ir modificando Entonces Van a surgir Feudos Y reinos De importancia Que van a empezar A reclamar el poder A los shi Voy ahorita a nombrar Digamos Los más importantes Y con esto Nos vamos a aclarar Para la siguiente Para la siguiente Emisión A ver Tenemos El reino Song El reino Song El reino Wey El reino Wey El reino Lu Lu El reino De los Cao El reino De los Cao El reino El reino De los Chen Y el reino De los Kai El reino De los Kai Vamos a entrar En un momento En que estos Reinos Van a combatir Tanto a los Shu Como entre ellos Mismos Este periodo Lo vamos a ver En la siguiente Emisión Se llama El periodo De las primaveras Y los otoños Que hermoso Pinches chinos Porque hablan Tan en poesías El periodo Más sangriento Es el más poético Si Y posteriormente Esos golpes Directos Al inconsciente Son siempre Importantes Para el arte En términos de No se te hace hermosa La expresión La expresión La noche De los cuchillos Largos Es muy hermoso Pasaron cosas Horribles Todos estamos claros La noche De los cristales Por ejemplo Hay una de los gatos Si La guerra De los pasteles En fin En fin El punto es que Pasado Esta época De los De los otoños Bueno De las primaveras Y los otoños Nos vamos a sumergir Justamente Aparte llegan Pueblos no chinos Y solamente Les dije Los reinos Más famosos E importantes Pero son cerca De 100 Si ustedes ven El mapa De la época De las primaveras Y los otoños Y los reinos Combatientes Es como Realmente Parece un mapamundi China Está repleta De reinos Pero a la postre Solo van a sobrevivir Siete potencias Siete potencias Y de esas Va a salir Una potencia Víctor Es un reino El reino de Chi Ajá De Chin El reino de Chin Va a sembrar El nombre Con que los occidentales Conocemos a qué A China 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 El reino de Chi Y de Chi De Chin Perdón Va a salir El hombre Tal vez más importante En la historia de China Que se llama Chi Chi Wang Di Chi Chi Wang Di También conocido Previo a que tuviera ese título Tenía El nombre de Shinseng ¿Cómo? Jinseng Ajá Pero Shinseng Me refiero al primer gran emperador de China El unificador de toda China Y que es un personajazo Por cierto Yo creo que podríamos Me voy a super preparar Sobre todo en el terreno del chisme Para la próxima emisión Porque de verdad Si es un personajazo Y pues evidentemente Lleno de anécdotas macabras Absolutas Y buscaba la inmortalidad Total Si, si, si A base de Shots Vamos a dejar hasta ahí Vámonos con música Señoras y señores Regresamos a conclusiones No se vayan Listo Señoras y señores Le tenemos que poner play a la cámara Por eso no acabamos de entrar Y a mi se me olvidó Comentarle al maestro Nader Que íbamos Rapidísimos Abrir los micrófonos En fin Mis queridos gorilas Como vieron Primera emisión De unas doscientas De la historia de la xenofobia Por acá Nos recuerda Erika Arroyo Que hoy hay postales A las ocho de la noche En su no FM de confianza Por acá también Nos recuerda Verónica Bujero Que hay Talleres Allí en la casa Del Aguisote Con la señorita Hermosísima Y siempre envidiable Brenda Ríos Y la siempre luminosa Y locotrona Verónica Bujero Por favor Pónganse al tiro Conéctense Inscríbanse Y demás Por cierto También este sábado Comienza el taller De historia De la filosofía En Casa Tomada En Casa Tomada Impartido por Víctor Rivas Para entender En palabras como Amor Libertad Muerte Madre Madre Y pues Entender Y también Asumir Que no hay forma De entender Ninguna de esas palabras Todo esto Todo esto a partir De un trayecto Memorable De los griegos A los postmodernos Todos los sábados Muy al tiro Inscríbanse Vale mucho la pena Allí en Casa Tomada Acérquense www.casatomada.com.mx Ahí están Nuestras recomendaciones Por acá ¿Qué más teníamos? ¿Qué habrá pasado Con ese dedo Que le robaron A un guerrero De terracota Allí en Estados Unidos? Estará en una vitrina ¿No? Ahí con los Rockefeller Yo creo Puede ser Puede ser ¿Cómo cuánto costará Un guerrero de terracota? Tienen un chingo Debieran vender algunos Pues son ocho mil Pues imagínate ¿A qué quieren tantos? ¿Con tres? Pues con Con unos A ver Con unos cien Que tengan Con unos cien Distribuidos bien A lo largo y ancho de China El resto pues lo pueden vender Vendieron creo que aquí Hubo una Hubo una expo Sí me acuerdo Cortascó muchísimo Sí, sí, sí Eh ¿Cuánto le invertías tú A un guerrero de terracota? Pues unos Un veintón Un veintón De hecho antes estaban Estaban pintados antes Sí, claro Con su bigote Ajá Y todos son distintos Por cierto Sí, sí, sí Todos son distintos Bueno Hablaremos de eso en el siguiente episodio Ya vamos rumbo a Lo que todos entendemos Como la China imperial Ajá Con mucha claridad Mi querido Nader Conclusiones Resumen de la emisión Del día de hoy Pues en Eh Impresiones Buscamos los inicios Eh Los albores de la China Que todos conocemos Fuimos a los inicios Desde el Desde los homínidos Hasta La dinastía Shia La dinastía Eh Shang Etcétera Y vamos a llegar a un periodo De caos total Ajá O sea, el mundo chino Se viene abajo Todas las ideas Estas de orden Y progreso Se destruyen Y viene la reacción Porque por ejemplo El caso de Confucio Él es un reaccionario Ajá Es lo que busque Él está horrorizado Porque todo el mundo Que conoces Está viniendo abajo Ajá Entonces estamos hablando De una sociedad Como ya lo mencionamos Sumamente desarrollada Para aquella época Y en la época En la que estamos pisando Terreno ya Había 50 millones De personas en China Tómela O sea Pues creo que España Tiene en la actualidad 50 millones de personas O menos No sé Pero es una cosa impresionante Y poco a poco China va tomando forma Y nos vamos a adentrar Yo creo que el siguiente capítulo De siguiente emisión Va a ser dedicada A una sola persona Porque realmente Ese personaje Fue una cosa Pues más grande Que De esas personas Más grande que los Beatles Dirías tú Sí, totalmente Qué duro, eh Totalmente Qué duro O sea, ¿qué pasaba En las Islas Británicas En ese momento? La gente corría desnuda Por los bosques Muy dignamente, eh En la Gran Bretaña No estamos hablando mal De la posibilidad De andar dando vueltas Por el mundo En cueros Sí, mientras tanto Los chinos Estaban desarrollando Robots No es broma Robots Eran como curiosidades Mecánicas Pues ahí está, amigos ¿Qué más quieren? Qué loco, mano Qué loco Entonces, yo creo que Al promedio que vamos Yo creo que Unas 12 Unas 12 emisiones Nos echamos Sí, ¿verdad? Sí Con facilidad Sí Híjole Va a estar muy hermoso Ya me entusiasmé Empezamos con miedo Sabíamos que iba a ser Una cosa difícil de abordar Sabíamos que iba a ser Una cosa Complicada De lograrle Pero Aquí vamos Aquí estamos Aquí estamos Y mi primera gran recomendación Cinematográfica Que tal vez muchos La hayan visto Pero ya que nos vamos a meter En el periodo En el periodo De los reinos combatientes Vean Héroe Héroe Con actores Como famosos Como Donnie Yen Esta ¿Cómo se llama esta mujer? Que sale también En El Tigre y el Dragón Bueno, es una Es una obra maestra De la cinematografía Chino Es chino Hongkonesa Porque todavía Hongkong Hay bastantes diferencias Taiwanesa Incluso Malaya O sea, tenían que haber Traductores Porque todos los protagonistas Hablaban Diferentes Dialectos chinos Y no se entendían Entre ellos Es una obra maestra La película de héroe Sale Jet Li También en el protagónico Es la que No voy a decir por dónde Como gamas de colores Sí, sí, sí Y hay un rollo Con flechas Sí Ah, ya la vi Claro, es tremenda Sí Es un poquito posterior A esta del Tigre y el Dragón ¿No? Sí Y vean también La película de Confucio Que no es tan buena Pero está bien Como para adentrarse En el mundo de este sujeto Confucio es interpretado Por Cho Yun Fat Tal vez conozcan a Cho Yun Fat Cho Yun Fat Yo creo que Salen el Tigre y el Dragón Ah, es el cachetoncito este Sí Muy cabrío ¿Canijo? Sí Es muy buena película también Entonces vean esas dos recomendaciones Ahí está señoras y señores Adelante Entréguense Y mi querido Carnal Dime Terminamos Por fin Nos despedimos Palabras con las que quieras concluir Gracias al público Espero que sea un buen año Y comenzamos con China Con todo Gracias Jing Jing Soy el maestro Nube Blanca Y los espero la próxima semana Aquí en su espacio No tengo nada más Que agregar Maestro Nube Blanca Muchísimas gracias Y nos escuchamos mañana Aquí en su 9 FM de Confianza No se vayan a ningún lado Tienen un jueves Muy comprometido Aquí en su 9 FM de Confianza En unos segundos La discada A las 2 de la tarde Manada Con Marta Mega Y Seredizai También con la adoradísima Sabi A las 5 de la tarde El Caníbal A las 6 La maravillosa hora dada A las 8 Las Mágicas Postales A las 9 Reflector A las 10 Snob Digo a las 10 Play Y a las 11 Snob Así que ya lo saben Programación en vivo 24 horas al día Aquí en su 9 FM de Confianza Y por mi parte Solo me queda decirles dos cosas Va por Juana Va por Emilia Y sigan siendo destacados Sigan siendo acotados Sigan siendo desgarbados Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Esto es 9 FM Todo menos miedo Ah espérenme Espérenme Tenemos Unos últimos comentarios Se me hubiera oído el pedo Madre Se me hubiera oído el pedo Perdóname Por acá dice el search Tomen mi dinero ¿Dónde deposito? Que no FM perdure Cuasi dinastía china Que bueno Escuchar exosapiens Pues si lo estás diciendo en serio Adelante maestro Si tenemos botón de donación No estés chingando Si no lo vas a cumplir Puedes depositar en yuanes Dice ¿Será cierta la noche De los cuchillos largos? Yo dudo hasta del holocausto No debiera usted dudar De esas cosas Mi querido maestro Está bien ser escéptico Pero No está bien ser estúpido Y Nos escuchamos mañana A las 9 de la mañana Esto es 9 FM Todo menos miedo